Buenos días a todos. Nos parece injusto que una persona con la vocación de servicio a la ciudadanía no pueda continuar siendo concejala, tal y como los vecinos encomendaron en las elecciones, pero aún así solo quiero dejar constancia… Perdón, señor Andrés, es que no sé si nadie impide a la señora García Joves ser concejala. Bueno, aún así es un debate que tendremos más adelante. Si usted me permite, es una cuestión de cortesía hacia una concejala que usted bien sabe… Pues si es de cortesía, mantenga usted la cortesía, ¿de acuerdo? Y le ruego que continúe y termine lo que esté diciendo. Pero aún así quiero que quede constancia en el acta de este pleno, señor presidente, el agradecimiento del Grupo Municipal Socialista de muchos ciudadanos por el trabajo, la dedicación, el entusiasmo y la fuerza con la que Pilar siempre ha desempeñado su papel de concejala. Muchas gracias, Pilar. Y alcalde Alcorcón, que usted sepa, perderá una magnífica concejala. Aunque, sin duda, seguiremos disfrutando de una compañera, de una ciudadana comprometida con los más débiles, luchadora por la igualdad y una gran socialista. Un ejemplo para muchos. Por tanto, Pilar, muchas gracias por el trabajo que ha desempeñado. Y, evidentemente, perdemos una gran concejala, pero el ayuntamiento va a ganar una gran trabajadora y una gran profesional. Muchas gracias, señor presidente, por su cortesía. Gracias, señora Andrés. Desde el Grupo Popular y desde esta propia presidencia compartimos esas palabras de la gran labor realizada por la concejala García Jové. Y no creo que el ayuntamiento gane una gran trabajadora porque nunca lo ha perdido. Siempre la hemos considerado una gran trabajadora al servicio de este ayuntamiento y de esta ciudad. Y, por tanto, le deseamos mucha suerte en su nueva etapa. Continuamos con el primer punto del orden del día, que es la aprobación del acta de la sesión ordinaria celebrada el día 27 de noviembre de 2013. ¿Algún comentario del acta? No. ¿Se aprueba? Se aprueba por unanimidad. Siguiente punto, aprobación del acta de la sesión ordinaria del día 20. ¿Algún comentario de ese acta? No. ¿Se aprueba? Aprobada. Y aprobación del acta de la sesión extraordinaria y urgente del día 8 de enero. ¿Algún comentario de ese acta? No. ¿Se somete a votación? ¿Aprobación? Se aprueba. Y pasamos al siguiente punto, que es la toma de conocimiento del cese en su cargo del concejal del Ayuntamiento de Alcorcón, doña María Pilar Araque Leal. Señora Pontes, adelante. Simplemente, señor presidente, independientemente de los motivos que han llevado al cese de esta concejala, igualmente agradecer su vocación de servicio y la labor que ha realizado por este ayuntamiento, labor reconocida por muchos vecinos que han enviado cientos de escritos al Ayuntamiento de Alcorcón, reconociendo su labor y agradeciendo el trabajo que ha realizado en beneficio de los vecinos de nuestra ciudad. Muchas gracias, señora Pontes. Yo quiero, como alcalde y como compañero del mismo Gobierno que la señora Araque, agradecer la labor que ha realizado, independientemente, como ha señalado la señora Pontes, de las razones que han llevado a su dimisión. En primer lugar, valorar esa forma de asumir la responsabilidad. Y, en segundo lugar, toda la labor realizada, de la que es buen testimonio la ingente cantidad de felicitaciones que ha recibido su trabajo a lo largo de estos años y, muy particularmente ahora, con motivo de su salida, lo que acredita una entrega y un servicio público ejemplares, a pesar, como digo, de las circunstancias que han llevado a esta dimisión. No siempre, concejales que se ven involucrados en situaciones que no son compatibles con la representación pública, asumen esas responsabilidades y, por eso, también hay que valorarlo y, desde luego, agradecerle todos sus años de trabajo de la señora Araque. Bien, ¿alguna intervención más? Bien, vemos que la cortesía solo es para algunos. Gracias, señor presidente. Buenos días, señor presidente. Simplemente quería hacer referencia a los escritos que aparecen en esta carpeta. Primero, quería hacer referencia a un escrito que ha presentado la coral polifónica del Corcón, para agradecer que se les haya liquidado la totalidad de la deuda contraída por el anterior Gobierno municipal, correspondiente al acuerdo firmado por ambas partes en el año 2007. Se ha conseguido pagar ahora la deuda que venían arrastrando este colectivo desde el año 2007 y que les va a permitir poder seguir desarrollando esta labor tan importante para nuestro municipio, esta labor cultural tan importante para el municipio, de la que se han sentido algo abandonados, ya que no habían cobrado ni un solo euro desde el año 2007. También hace referencia a dos escritos, uno en concreto del Banco de Alimentos, en los que agradece la donación que ha realizado este ayuntamiento de 950 kilos de alimento, que serán repartidos entre 450 entidades benéficas y aportarán un beneficio a más de 80.000 personas. También hace referencia a algún escrito que han presentado usuarios de la Concejalía de Mayores, agradeciendo que por primera vez hayan podido participar en la cabalgata de Reyes, así como un escrito del comedor de la Casa de María y José, que agradecen también la colaboración de este ayuntamiento por la aportación de alimentos recogidos en la cabalgata de Reyes en favor de los más necesitados y desfavorecidos. Estos son los escritos que aparecen en la carpeta de disposiciones oficiales y correspondencia y a los que este Gobierno quería hacer referencia. Muchas gracias. Gracias, señora Pontes. ¿Alguna intervención en este punto? No. Bien, pues continuamos con el siguiente punto, que es la información del Gobierno municipal. En este punto quiero comenzar anunciando que en la Junta de Gobierno que celebraremos mañana aprobaremos poner nombre a un espacio municipal a la memoria de Gregorio Ordóñez, y quería comunicarlo a este Pleno para su conocimiento, que también vamos a conmemorar este año y vamos a empezar ya los preparativos del décimo aniversario del atentado del 11-M y, por tanto, estamos trabajando en ello. Y también quiero recordar que hoy es el día en el que se conmemora la conmemoración del holocausto y que, por tanto, pues esta ciudad se ha sumado a esa conmemoración que cada vez celebran más instituciones, se ha sumado con un acto al que hubo una representación muy importante de distintos colectivos y del sector diplomático, y que también esta ciudad dedicará un espacio público también a la memoria de los justos entre las naciones, que, como todos ustedes saben, son las personas que lucharon por salvar vidas de personas que iban a ser exterminadas. Hechos esos anuncios, continúo con el resumen de lo que ha pasado este mes en el ámbito de la seguridad y movilidad, decir que se ha desplegado un dispositivo especial de seguridad, con motivo de la cabalgata de Reyes, que ha permitido que ésta transcurriera con total tranquilidad y total seguridad, por lo cual quiero felicitar y agradecer, pues tanto a la concejala responsable del área como a todo su equipo y a todos los policías, bomberos, voluntarios de protección civil, de Cruz Roja, en definitiva, a todo el personal también de policía, no solo municipal, sino nacional, que hizo posible que todas las celebraciones, especialmente esta de Navidad, se celebraran con total tranquilidad y seguridad. Se ha incluido este año un dispositivo sanitario con los voluntarios de protección civil, dos ambulancias y motocicletas para atender posibles eventualidades. En colaboración con la Comunidad de Madrid se ha realizado la puesta en marcha de los nuevos equipos de protección contra incendios en las cocinas de los colegios para mejorar la seguridad de estos, porque se había puesto de manifiesto que eran un foco de riesgo y, por eso, este ayuntamiento, en colaboración con la Comunidad de Madrid, ha decidido abordar ese problema. También, en colaboración con la Consejería de Educación, se ha puesto en marcha un plan de actuación para dotar de plan de autoprotección a todos los colegios públicos, lo cual demuestra el compromiso de este municipio con la seguridad de los niños, que ya se ha puesto de manifiesto con la obtención del sello de la seguridad infantil, que es la máxima distinción que se produce en este ámbito y somos la primera ciudad de toda España que lo hemos obtenido, gracias a medidas como esta. El Ayuntamiento de Alcorcón, también con la colaboración de la Comisaría de Policía Nacional y la Asociación Profesional de Técnicos de Bomberos, ha puesto en marcha un programa de formación en intervenciones con la participación de ambos cuerpos. Se ha procedido a la detención de varios menores que habían realizado numerosos robos en la zona de San José Valderas y Los Castillos, por lo cual felicito también a los agentes que han hecho posible esas detenciones, porque estas personas habían realizado ya numerosas actuaciones delictivas y por eso fue bastante importante que se les pudiera en este caso detener. Durante el año 2013 se han realizado un total de 64 denuncias por grafitis, haciendo un total de 174 en lo que llevamos de legislatura, en lo que llevamos de año. En el área de coordinación territorial y servicios al ciudadano se ha celebrado, como decía, con gran éxito la cabalgata de Reyes, en la que participaron más de 40 carrozas que realizaron un recorrido de más de siete kilómetros mayor que años anteriores. Y además este año han podido la cabalgata recorrer nuevos barrios por los que antes no transitaba, como por ejemplo por las retamas y otros sitios, y eso hace que más vecinos hayan podido disfrutarla. Se ha celebrado el concierto de año nuevo con un gran éxito de participación y el Festival de Reyes con diversas actuaciones infantiles y la entrega de placas a todas las asociaciones participantes a las que quiero agradecer su colaboración en la cabalgata y en toda la programación de Navidad. Y agradecer especialmente que este año, en vez de dedicarse dinero, por decirlo así, a comprar regalos para los niños participantes en esa cabalgata, y desde luego con el apoyo y el aplauso de todos ellos, ese dinero se dedicó a comprar dos toneladas de alimentos para el Banco de Alimentos y para Cáritas. También en el ámbito de Educación y Juventud, Alcorcón ha acogido el Partido Oficial Amistoso de Fútbol Sala, España-Holanda. La Concejalía de Deportes y Juventud ha puesto en marcha un programa de Semanas Blancas para la práctica del esquí. El Ayuntamiento y la Federación Madrileña de Fútbol Sala han celebrado en la Ciudad Deportiva de Santo Domingo el trofeo del juguete para recoger regalos para los niños más necesitados. Y el Ayuntamiento, junto a los clubes de baloncesto de Alcorcón, masculino y femenino, y jugadores de las ligas locales, han organizado un torneo de invierno en favor de la Asociación de Discapacitados del Club de Amigos. Y dentro del programa Joven 2.0 se han ofrecido cursos gratuitos de diferentes ámbitos para los distintos participantes. En conservación y mantenimiento, en este mes se han realizado 45 actuaciones de reparación de aceras, bacheado, redes de agua e islas ecológicas, 170 actuaciones de señalización vertical y horizontal, 36 actuaciones de reparación, sustitución o recolocación de mobiliario urbano, y 46 actuaciones de reparaciones en edificios municipales, y 31 actuaciones preventivas y correctivas en los colegios públicos. Debo decir que estos datos que estamos trayendo todos los meses a este Pleno del número de reparaciones que se producen en nuestra ciudad por distintas roturas, el mes próximo van a tener que ser prácticamente el triple de número debido al vandalismo, a los destrozos, a la quema de contenedores, a la rotura de mobiliario urbano. Por favor, ¿quién es la persona que ha gritado que tenga la decencia de identificarse, por favor? Ruego a los policías municipales presentes en la sala que en lo sucesivo de la celebración de este Pleno colaboren con esta Presidencia en la identificación de las personas que no respeten el desarrollo de este Pleno, donde estamos representados las personas elegidas por el pueblo para defender los intereses de la ciudad, que no siempre son los intereses de algunos que defienden privilegios, como los que hoy la prensa ha dado a conocer, de cómo en vísperas de unas elecciones se pactaban indemnizaciones que no tiene ningún trabajador en España para compañeros, familiares y otras personas de esa empresa. Y pido silencio y advierto que las personas que alteren el orden en esta sesión no solo serán expulsadas de ella, sino que además se iniciará un expediente sancionador contra su conducta. Continúo diciendo que también durante este mes se han realizado 67 actuaciones de revisión y cambio de lámparas en el alumbrado público. En el área de familia, educación y servicios sociales, destacar que los mayores de Alcorcón han participado este año por primera vez en la cabalgata de Reyes con una carroza propia que se han celebrado distintas charlas informativas para los mayores sobre el beneficio de determinados alimentos y que la Junta Directiva del Centro Municipal de Mayores por Boranca está recogiendo las inscripciones para la salida al Principado de Asturias y ha organizado una visita al Congreso de los Diputados para el mes próximo. Quiero aprovechar para felicitar a las juntas directivas de los dos centros de mayores por la gran labor que están realizando y que se está poniendo de manifiesto en un aumento de la cantidad y la calidad de las actividades dedicadas a los mayores y que en este momento la verdad es que da gusto ir a esos centros de mayores y ver el ambiente, la vida, la actividad, el movimiento, la participación tan grande que hay. Por lo cual, quiero felicitar también a la Teniente de Alcalde, Silvia Cruz, por esa realidad. También decir que se han publicado las salidas enmarcadas en los ciclos de senderismo con las recomendaciones itinerarias de cada excursión en el ánimo de seguir impulsando actividades de envejecimiento activo para nuestros mayores. Y han comenzado las obras de instalación de un nuevo ascensor en el Centro de Mayores por Boranca y se han realizado mejoras en el Centro de Mayores Salvador Allende, tales como una nueva campana extractora o la instalación en la entrada principal de una doble puerta automatizada cristalada. Quiero decir que en estos centros se están realizando distintas mejoras, como estas que hemos mencionado, que en muchas ocasiones son la mera adaptación a normativas que hace muchos años debieron adaptarse y no se había hecho y que ahora se han abordado. Y, por tanto, aunque puedan ocasionar molestias, son, primero, necesarias y, segundo, convenientes para esos mayores que los utilizan. Los centros de mayores han dado la bienvenida durante el mes de enero a 56 nuevos asociados, lo cual demuestra cómo cada vez esas actividades atraen a más mayores de nuestra ciudad. Haciendo balance del año 2013, este se ha cerrado con un total de 1.195 nuevos socios en los centros de mayores. No solo se ha frenado la pérdida progresiva de mayores que se venía produciendo en los últimos años, sino que este año se ha cerrado, como digo, con 1.195 nuevos socios. En el ámbito de educación y universidad se han valorado las solicitudes para la obtención de ayudas para la adquisición de libros de texto, que se otorgarán a un total de 446 alumnos por un importe total de 50.000 euros. El 7 de enero finalizaron las colonias escolares navideñas en el colegio Vicente Alessandra, encaminadas a facilitar la conciliación. Y se han realizado distintas actividades lúdicas y educativas en las que han participado cerca de 60 niños de entre 3 y 12 años. Se ha presentado también la memoria general del programa piloto del proyecto de educación nutricional en las escuelas de Alcorcón, que se ha desarrollado en cinco centros educativos y en el que han participado más de 300 escolares de cuarto y quinto de primaria. Esta iniciativa se va a ampliar a los 14 centros escolares del municipio y en ella van a participar 1.795 niños. Se ha difundido en todos los centros educativos del municipio el programa de conciertos pedagógicos de la Escuela Municipal de Música. En el ámbito de salud y mercados, dentro del programa de salud bucodental que realiza el Ayuntamiento, en colaboración con la Universidad Rey Juan Carlos, se ha valorado un total de 378 alumnos de primero de ESO. Se ha realizado la segunda campaña de apoyo a los mercados del barrio en colaboración con AEPA y SECOMA, cosa que hemos realizado especialmente durante los meses de más compras navideñas, para incentivar a los vecinos a que recurran a los comercios locales por su calidad y por su atención. Y se ha realizado también una campaña de recomendaciones para, precisamente, las compras en el periodo de rebajas. En el ámbito de mujer e infancia, ha comenzado la segunda etapa del programa IRENE para la prevención de la violencia entre los adolescentes, para los cuales es importante que todos, que los políticos, que los funcionarios, que los trabajadores municipales, que todos los ciudadanos den ejemplo y que condenemos siempre la violencia, los destrozos, porque ese es el peor ejemplo que podemos dar a los adolescentes de esta ciudad. Los adolescentes de esta ciudad que ven a sus adultos quemando contenedores o destrozando mobiliario urbano, aprenden que la violencia es un recurso que sus propios padres utilizan. Veo que algunos tienen mucha tos, pero no será de trabajar, precisamente. También se han reanudado los talleres del programa Hazlo Tú Misma, en el que se ofertan más de 300 plazas para actividades como teatro, cocina, informática o inglés. Y el Ayuntamiento, en colaboración con distintas entidades religiosas del municipio y la Asociación Gratitud España, ha celebrado, por segundo año, una recogida de juguetes para la población más desfavorecida. En Economía, Empleo, Polígonos y Nuevas Tecnologías, se ha desarrollado una sesión informativa para los emprendedores y empresarios del municipio sobre las líneas de financiación que recoge el convenio de colaboración en el Ayuntamiento que ha firmado con el Banco de Sabadell. Ya está en marcha la segunda fase de implantación de la factura electrónica, que a partir de febrero ya estará implantada en 20 nuevos departamentos. En este ámbito del empleo cabe recordar que el balance de este año, por fin y después de muchísimos años de destrucción masiva de empleo, especialmente durante los años del mandato socialista, donde se pasó de 7.000 parados en nuestra ciudad a 14.000, este año por fin se ha cerrado con un saldo positivo, lo cual demuestra que se está invirtiendo la tendencia. Y a ello tenemos que colaborar todos las instituciones pagando las deudas, las empresas, por ejemplo, públicas que dan servicio a otras empresas. Es importante que les den ese servicio, porque si no pueden perder esos contratos y eso tendría también un efecto negativo, por supuesto, para la ciudad. Y eso en relación al empleo. En relación a medioambiente, vivienda, parques y jardines, se han iniciado los trabajos para crear nuevas zonas infantiles en las calles Oslo y Robles y se están remodelando otras zonas. Además, continúan labores preventivas de mantenimiento en las zonas infantiles. Se han acondicionado caminos entre las calles Zamora y Avenida del Oeste y se han ejecutado tareas de reparación de mobiliario urbano en diferentes puntos del municipio. Ha comenzado la campaña de sensibilización e información de la recogida de aceites vegetales usados en cinco de los colegios del municipio. Ha comenzado la campaña de recogida de neumáticos en el municipio. En el ámbito de urbanismo, se han aprobado las condiciones técnico-económicas del proyecto eléctrico para el suministro de energía por fases al PP8. Y se ha dado traslado de las mismas a Iberdrola para que tramite ante la Dirección General de Industria los proyectos de las fases 1 y 2 que ya han sido recibidas en el ayuntamiento. En este punto, es muy importante recordar cómo este polígono durante bastantes años ha estado absolutamente parado porque, a pesar de que hubo empresas como IKEA que compraron terrenos en él y depositaron en este ayuntamiento 25 millones de euros, esos millones de euros no se utilizaron para urbanizar ese polígono y que hubieran podido venir nuevas empresas a asentarse y que, por ejemplo, desde hace cuatro o cinco años hubieran estado creando empleos. Esas empresas se han ido a otros municipios e incluso a otras comunidades mientras esos 25 millones de euros se gastaban en otras cosas por parte del anterior Gobierno. En este momento, este Gobierno está preparando ese polígono para que pueda acoger a esas empresas y generar esos empleos que, de haberse dedicado el dinero a este polígono, no se hubiera producido una destrucción de 7.000 empleos, sino que probablemente hubiera podido ser incluso de la mitad. Pero esos 25 millones parece ser que eran más necesarios para un gran circo o para pagar subvenciones cuantiosas a sindicatos, etcétera, etcétera. Ya ha comenzado la preparación de las obras de aducción y saneamiento de pluviales para la fase 1 del PP8 bajo la carretera A5. Y en este mes se han solicitado un total de 280 licencias en nuestra ciudad. En el ámbito de Esmasa, y además aprovecho para ver que hay aquí tantos trabajadores de Esmasa y que así es importante que podamos conocer esta cuestión, a pesar de que hay una huelga indefinida de residuos sólidos urbanos convocados por los sindicatos, comisiones obreras CGT y CSIF, Esmasa sigue realizando los servicios imprescindibles para el mantenimiento de la ciudad, no sin problemas, porque es verdad, y aprovechando que veo aquí a dirigentes sindicales de Esmasa, es importante que los servicios mínimos se respeten y puedan salir con total normalidad, no que sea necesario todos los días estar removiendo tantos obstáculos, produciéndose tantas incidencias, tantas quemas de cosas. Yo creo que eso no es bueno para nadie. Si hay unos servicios mínimos pactados, es importante que se cumplan. Sobre esta cuestión quiero señalar una cosa. Durante muchos años en Esmasa no se pagó la seguridad social de los trabajadores. Jamás vi a ninguno de los aquí presentes hacer ninguna huelga, quizá porque gobernaba otro partido político. Y la reflexión mía es que, aunque a algunas personas pueda no gustarles el Partido Popular, hay que tener en cuenta que en esta ciudad, por ejemplo, el Partido Popular, para recordar un poco las cuestiones, le han votado 42.000 personas. Por ejemplo, al Partido Socialista, 20.000 o 21.000. Lo digo porque es importante saber que en democracia hay que respetar a los gobiernos legítimos y, a partir de ahí, exponer las diferencias. Pero habrá que convenir en que en esta ocasión, ruego silencio, no quisiera tener que expulsar a nadie y estamos intentando hablar con respecto y de una forma civilizada. Quiero señalar que este Gobierno, con su compromiso con el reciclado y en el uso de sus atribuciones como un Gobierno que tiene que gestionar esta institución, porque así se lo han encomendado las leyes, la Constitución y los ciudadanos con su voto, adoptó una decisión, que es la de firmar un convenio que han firmado la práctica totalidad de los ayuntamientos para el reciclaje del vidrio. Ese convenio no significa ninguna rebaja salarial ni ningún despido. Y, a pesar de ello, la reflexión es, si es proporcionado que se esté produciendo una huelga como la que se está produciendo, que está acarreando unos gastos desproporcionados y está provocando unas molestias enormes a los vecinos de Alcorcón, si es proporcionado que a este equipo de Gobierno se le esté haciendo esta huelga por haber decidido, en el uso legítimo de sus atribuciones y con respeto absoluto a los puestos de trabajo de esta empresa, esta huelga cuya justificación en ningún caso puede ser laboral, porque, insisto, ningún despido, ninguna rebaja salarial, solo una decisión de reciclaje que no afectaba a las condiciones laborales. Y, sin embargo, se ha desencadenado esta huelga contra esta ciudad, contra este equipo de Gobierno y, de una forma que contrasta, insisto, y permítame que lo señale así, porque contrasta, y así lo aprecian los ciudadanos, con la inexistencia de huelgas, por ejemplo, cuando aquí en esta ciudad se privatizaron las piscinas municipales, jamás hubo ninguna huelga, o cuando se privatizaron tantas y tantas cosas, o cuando no se pagaban, por ejemplo, los seguros a los bomberos, o cuando no se pagaban las horas que habían trabajado los policías, o cuando no se pagaba la seguridad social de los trabajadores de esmasa. ¿Dónde estaban las huelgas en aquel momento? Que sí se estaba afectando a derechos laborales. Esa es la reflexión. ¿Dónde estaban las huelgas? No estaban las huelgas. Ahora, con una decisión legítima, con la que se puede estar o no de acuerdo, y que nosotros mismos hemos debatido y hemos analizado una decisión de gestión que no incluye ningún despido, se desencadena esta huelga contra este equipo de Gobierno y contra esta ciudad. Es una reflexión a la que yo invito y convoco, no solo a los representantes sindicales, que ya solicitaron poder cobrar las jornadas de huelga, sino a los trabajadores que no las están cobrando y que en este momento puede que con esta huelga puedan estar poniendo en peligro, como hemos podido saber y como han denunciado los empresarios y comerciantes, puedan estar poniendo en peligro más de 700 contratos, con unos ingresos de 600.000 euros para nuestra ciudad y para nuestra empresa Esmasa. Y esos ingresos, esos contratos que se puedan estar poniendo en peligro tendrían un efecto muy negativo para la propia empresa y para la propia ciudad. Si este ayuntamiento hubiera tomado una decisión sobre los trabajadores de Esmasa que fuera justificadora de esta huelga, se hubieran producido unos despidos, se hubieran producido unas rebajas salariales o cualquier otra cuestión de ese tipo, o un cambio sustancial en las condiciones de trabajo de los trabajadores de Esmasa y hubiera una huelga, pues yo creo que todo el mundo comprendería, porque todos respetamos el derecho a la huelga, todos respetamos el derecho a la huelga. Pero quiero decir, el derecho a la huelga tiene que estar justificado por esas decisiones que afecten a las cuestiones laborales. Yo, en este caso, la reflexión que hago a los trabajadores que están realizando esta huelga es si verdaderamente estaba justificado este daño, estos costes, estos destrozos, estas molestias a los vecinos y este riesgo en el que se está poniendo la viabilidad de la empresa Esmasa, cuando nadie la había atacado, cuando nadie había tocado a la empresa Esmasa, ni a sus trabajadores, ni a sus sueldos, a pesar de que algunos llevaban muchos años advirtiendo sobre que sí, que se iba a ir contra Esmasa. Este ayuntamiento nunca ha ido, este equipo de gobierno, contra Esmasa. Al revés, hemos valorado y reconocido, pleno tras pleno, año tras año, presupuesto tras presupuesto y decisión tras decisión, el trabajo de los trabajadores de Esmasa y la labor que hace Esmasa en nuestra ciudad, siempre, en todo momento y en cada ocasión. Y, sin embargo, por una decisión que no voy a calificar yo ahora mismo, pero, desde luego, no la puedo calificar de laboral, porque no ha habido una decisión que afecta a los trabajos, se desencadena esta huelga. Sin que nadie hubiera atacado a Esmasa, sin que nadie hubiera puesto en peligro a Esmasa, se convoca una huelga que puede acabar poniendo en peligro a Esmasa. Mientras los dirigentes sindicales la convocan y solicitan poder cobrarlo, y los trabajadores asisten a ella, y yo lo respeto, porque ese derecho es sagrado y yo lo respeto, ese derecho a la huelga, creo que, en este caso, puede que se haya podido convocar sin justificación, es mi opinión, con todo el respeto y sin querer tomar una posición distinta de la que me corresponde, pero creo que es valiente y honrado dar la cara y explicar las cuestiones. Creo que, sin que se hubiera tomado ninguna decisión que perjudicara a Esmasa, hacer actuaciones y arrastrar a la plantilla a una huelga que pueda acabar perjudicando a Esmasa y pueda acabar perjudicando a esos propios trabajadores, porque se pongan en peligro incluso los contratos que esta empresa Esmasa tiene de distintas empresas, creo que es por lo menos para pensarlo. Creo que es por lo menos para pensarlo y para sentarse con los dirigentes sindicales y preguntarles si esto es lo responsable, si esto es lo coherente y si esto es lo que ahora mismo necesitan los trabajadores de Esmasa, a los que nadie había tocado, a los que nadie había recortado el sueldo, a los que nadie había dicho que se les fuera a quitar sus puestos de trabajo. Y esa es la reflexión. Y fíjense, fíjense, no hablo ahora, no hablo ahora ni para los liberados sindicales ni para los que tienen esos súbitos ataques de tos. Hablo para los trabajadores. Vecinos nuestros, vecinos nuestros que están haciendo una huelga, estoy convencido de que con absoluta buena fe, creyendo que es lo que tienen que hacer y creyendo que con eso están defendiendo sus puestos de trabajo, solamente mi reflexión para esos trabajadores. Para esos trabajadores. ¿Es esto justo? ¿Ha hecho este ayuntamiento algo con trasmasa que le haga merecedor de esto? Cuando durante años esos sindicalistas, muy bien subvencionados, eso sí también tengo que decirlo, estuvieron callados mientras se pisoteaban derechos de los trabajadores y jamás, jamás salieron a hacer esa huelga, ¿es justo eso solo porque este equipo de gobierno sea de un signo político? Cuando este equipo de gobierno en todo momento ha respetado y ha cuidado a Esmasa y a sus trabajadores, primera pregunta, ¿es justo? Segundo, ¿es responsable? Y tercero, ¿esto es algo que en este momento venga bien a la ciudad, a los vecinos, que no tienen culpa de nada? Porque si hubiera una responsabilidad de este equipo de gobierno, yo sería el primero en asumirlo en primera persona, pero desde luego quienes no tienen la culpa de nada son los vecinos de Alcorcón que están siendo utilizados como rehenes de esta huelga, sufriendo sus consecuencias cuando están pagando todos los años sus impuestos para sufragar el mantenimiento de esa empresa Esmasa para que le dé servicio. Y el hecho, independientemente de las controversias, que yo respeto las posturas de cada cual, el hecho es que no están recibiendo su servicio, pero sí están pagando sus impuestos. Por tanto, si se trata de atacar a este equipo de gobierno, a Tec, no a nosotros, pero dejen a los vecinos en paz. Y termino esta parte diciendo una cosa. Ya hubo una huelga en los colegios de limpieza, una huelga salvaje, lo digo así, salvaje. Los niños estaban estudiando entre basura, los niños y los profesores. En un momento dado que ya las condiciones afectaban a la salud, este equipo de gobierno decidió entrar a limpiar. Fuimos denunciados. Yo fui atacado de forma brutal en las declaraciones por UPyD, Izquierda Unida y PSOE y por los sindicatos. Sin embargo, yo entré y limpié porque me parecía que los niños no podían tener que estar... Entró a limpiar el ayuntamiento. Entró a limpiar el ayuntamiento. Me parecía que los alumnos no tenían por qué pagar las culpas de nadie y me parecía que no se podía utilizar a los niños de rehenes. La justicia me dio la razón y les invito a todos ustedes a leer la sentencia donde dice que hicimos lo correcto y que era absolutamente injustificable, imperdonable que se estuviera sometiendo a los niños a estudiar en condiciones que eran perjudiciales para su salud. Eso decía la sentencia. Y yo estoy orgulloso de haber defendido a mis vecinos. En este caso, yo me dirijo a los trabajadores de Esmasa absolutamente a su lado. No hemos tomado ninguna medida contra ellos. Ninguna medida contra ellos. Si hablamos de los sindicatos, sí, es cierto, les hemos quitado la subvención. Sí, es cierto, hemos pedido explicaciones de su justificación y sí, es cierto, no somos su partido de cabecera. Es cierto, es verdad, no lo somos, pero hemos sido elegidos democráticamente por el pueblo. Un pueblo que paga los sueldos de todos los trabajadores de Esmasa e incluso de esos líderes sindicales que también quieren trabajar durante el día de huelga. Así cualquiera hace huelga. Y ahora voy a continuar y luego tendremos oportunidad de discutir de este tema. En este ámbito de Esmasa, también decir que se siguen realizando distintos trabajos, como pintar distintas zonas de la ciudad que estaban llenas de grafitis para arreglarlas. Se continúa también la eliminación de pintadas en este momento ya, en este mes, han sido 8.200 los metros de pintadas eliminadas. El Servicio de Atención Inmediata ha realizado 45 actuaciones de carácter de urgencia durante el mes de enero. Se están efectuando las tareas necesarias de mantenimiento preventivo y correctivo de calefacción y de iluminación. Se está realizando la inspección eléctrica obligatoria por industria en todos los colegios públicos de Alcorcón y como mejora energética en iluminación se ha realizado la regulación del encendido exterior del colegio público Blas de Otero. Como esta intervención ha sido grabada por algunos de los compañeros que hoy han venido aquí con nosotros en el uso de su derecho a la huelga, no están limpiando la ciudad que está llena de basura, sino que están aquí y yo les saludo. Como algunos lo han grabado, yo les invito a que tengan la gallardía de poner entera mi intervención. Me gustaría ver para que no se oculte a los trabajadores que no nos han podido acompañar y a los vecinos que no nos han podido acompañar, no se les oculten las razones. Pónganla entera y luego explíquenle ustedes su postura también entera, sin censuras y sin manipulaciones. En ámbitos, y ya para ir terminando este informe, en otras cuestiones reseñables, quiero felicitar y reconocer a la Policía Municipal como el Servicio de Extinción de Incendios por su intervención en el incendio ocurrido en la calle Virgen Dicía el pasado 1 de enero, ya que gracias a su profesionalidad se evitó la gravedad del siniestro. Y, por tanto, esa profesionalidad de los policías, de los bomberos y su rápida actuación también de protección civil permitió que los daños no fueran mayores. También quiero felicitar a la jugadora de la Agrupación Deportiva Alcorcón de Fútbol Sala, Isabel García Carrión, que se ha proclamado subcampeona del mundo con la selección española en el Mundial Femenino de Deporte celebrado este año. Quiero decir también que el Pleno del Ayuntamiento ha aprobado el pasado día 20 y doy cuenta aquí de ello porque ese fue un Pleno donde no pudimos a lo mejor poder hacer un resumen adecuado de ese presupuesto. Lo quiero hacer hoy decir que el resumen de ese presupuesto que se ha aprobado tiene un marcado carácter social por un lado e inversor por otro. Los ingresos y los gastos consolidados ascienden a 195 millones de euros y 191, respectivamente. se mantienen los programas de servicios sociales y se destinan siete de cada diez euros a dichos programas sociales. Aumenta el porcentaje del presupuesto dedicado al pago de la deuda. Actualmente este equipo de gobierno está pagando treinta y dos de cada cien euros es decir uno de cada tres euros aproximadamente estamos dedicándolo a pagar la deuda que se heredó del Partido Socialista y de Izquierda Unida. De cada nuestro presupuesto uno de cada tres euros va ahí. Con los otros dos euros uno y medio aproximadamente se va a pagar personal y con el medio euro restante gestionamos toda la ciudad pagamos a las empresas etcétera como es masa etcétera. Es decir esa es la distribución del presupuesto y quiero decir que de la parte que este ayuntamiento puede disponer porque no ha sido comprometida por el anterior gobierno socialista de esa parte insisto siete de cada diez euros van a programas sociales. Ojalá no hubiera una deuda tan brutal como la que heredamos de seiscientos millones de euros de deuda cuando llegamos tuvimos que afrontar deudas de varios millones con la seguridad social por ejemplo de Esmasa que hacía varios años que se iba aplazando no se pagaba esa seguridad social tuvimos que pagar todo tipo de cuestiones que tienen que ver con los derechos laborales por ejemplo los bomberos estaban haciendo su trabajo sin equipos de respiración autónoma mientras se enterraban millones y millones de euros en obras faraónicas innecesarias por eso una de las primeras decisiones de este equipo de gobierno fue precintar la obra del nuevo ayuntamiento decidir no continuar metiendo ahí dinero porque entendíamos que los despachos de los políticos o de los sindicalistas tenían que esperar y que lo importante eran los centros sociales los centros sociales y las ayudas a las familias a los colegios y la mejora de la ciudad también debo decir que el presupuesto consolidado de 2014 arroja un resultado positivo de 4,1 millones de euros que las inversiones aumentan un 200% se triplican hasta los 35 millones de euros hemos tenido que hacer un grandísimo esfuerzo para que la ciudad no se paralizara la ciudad durante el último tramo del anterior gobierno estuvo paralizada sin por ejemplo mantenimiento se suspendió el contrato de mantenimiento y esos daños del mantenimiento que no se hizo durante ese tiempo nuestros técnicos lo cuantificaron en 6 millones de euros el daño que luego ha tenido que pagar el ayuntamiento por no haber habido un mantenimiento porque de una forma podamos decir de tapadillo se canceló ese contrato no se dio publicidad a la ciudad del corcón de que el PSOE estaba suspendiendo el contrato de mantenimiento y se produjo por cierto tampoco hubo protestas de nadie se produjo un deterioro de la ciudad que al llegar nosotros ha tenido un coste de 6 millones añadido nosotros ahora hemos conseguido sacar 35 millones con grandísimo esfuerzo y recortando unas partidas que ahora les diré de 35 millones de euros que van a ser para inversiones en la ciudad también descontando el pago de la deuda 7 de cada 10 euros irán destinados a gasto social y servicios a la ciudadanía más de 2 euros a la promoción económica y menos de 1 a gastos de la administración general quiero decir que en este capítulo se ha hecho un gran esfuerzo de reducción de gastos a nuestra llegada había numerosos edificios de alquiler y a su lado edificios municipales vacíos cerrados eso no lo entiende nadie y por eso nosotros hemos eliminado todos los contratos de alquiler de edificios los sentimos por sus afortunados arrendadores que estarían contentos ellos mismos se preguntarían ¿por qué me alquilan un edificio si aquí al lado hay uno vacío suyo? son preguntas que la gente se haría nosotros la respondimos rápidamente quitamos todos los alquileres eso ha significado un ahorro de 140.000 euros al año al mismo tiempo hemos eliminado como ustedes muy bien saben desde nuestra llegada las subvenciones a los partidos políticos debo decir que nos parecía que mientras se debía 800.000 euros a las ONGs mientras no se pagaba la seguridad social de los trabajadores de esmasa mientras no se pagaban las horas de los policías mientras no se pagaba la luz ni el agua ni se pagaba a Cruz Roja ni se pagaba nada ni a nadie bueno eso no es exacto a algunos sí se les pagó mientras no se pagaba casi nada de lo esencial y muchas de las cosas que tenían que ver con los trabajadores y quizá estoy seguro de que eso no es culpa de los trabajadores no haberse revelado contra esa injusticia sino de quienes a lo mejor si su obligación era defender a los derechos de los trabajadores a lo mejor deberían haberse lo dicho a los trabajadores que sepáis que no se está pagando esto que sepáis que se está que la deuda ya va por 600 millones que sepáis que si seguimos así al final se van a comprometer nuestros puestos de trabajo alguien no hizo esa labor bueno ellos sabrán los trabajadores no tienen la culpa porque nadie les explicó esto porque el ayuntamiento socialista no informaba y parece ser que los sindicatos en aquel momento tampoco tampoco se lo transmitían señora de Andrés la llamo al orden por primera vez y le digo una cosa usted está haciendo el numerito delante de todas estas personas por su desesperada posición política dentro de su partido pero le pido silencio desde el punto desde el punto de vista más mentiroso más golfe y más provocador le ruego silencio silencio vamos a continuar que luego tendrá usted oportunidad de hablar señora de Andrés y a ver si nos dice por cierto si algún compañero de su partido va a dimitir hoy desde el punto de vista tributario se recogen por favor le pido silencio desde el punto de vista tributario quiero decir que se recogen las modificaciones de las ordenanzas fiscales en las que se refleja una bajada de impuestos y en definitiva una reducción de la presión fiscal el ayuntamiento de Alcorcón ha procedido al pago de casi 200.000 euros en concepto de devolución de fianzas 200.000 euros en concepto de devolución de fianzas todas ellas de la época socialista a empresas que han presentado a concursos públicos han depositado su fianza y luego esa fianza fue gastada en otras cosas y simplemente termino diciendo eso que este equipo de gobierno va a continuar con la misma política de saneamiento financiero porque cuando llegamos este ayuntamiento estaba en práctica bancarrota y a día de hoy hemos conseguido lo siguiente ya no hay un déficit anual que todos los años acumulaba deuda hasta llegar a los 612 millones desde que está gobernando el Partido Popular los únicos tres ejercicios ya no hay déficit sino que hay superávit eso significa que cada año ya no se gasta más de lo que se ingresa a diferencia de lo que ocurrió en todos los años del Partido Socialista la deuda a proveedores las deudas que había con empresas de esta ciudad incluyendo por cierto con la empresa Esmasa incluyendo con la empresa Esmasa ya se han pagado numerosas facturas tanto es así que llevamos pagados 210 millones de euros en facturas heredadas del anterior equipo de gobierno La reducción total de la deuda no solo no ha aumentado todos los años en 150 millones o en 100 millones sino que ha dejado de aumentar desde la llegada del Partido Popular y ya ha disminuido en 80 Y esa es la realidad de la reducción de los gastos el rigor en la gestión y la búsqueda de un equilibrio financiero Y este es el resumen del informe del equipo de gobierno y a continuación comienzan las intervenciones de los grupos municipales ¿Quién desea intervenir? Señor Martínez adelante Sí, buenas tardes digo buenos días señor presidente vecinos y vecinas Para los verdes nos hubiese gustado que ese informe de gobierno hubiese empezado por lo más grave que está ocurriendo en nuestro ayuntamiento y lo más grave que puede ocurrir en nuestro ayuntamiento es el despido de trabajadores y trabajadoras de este ayuntamiento Lo segundo que nos hubiese gustado es hablar de la gran huelga que se está produciendo en este municipio por causas ajenas a los trabajadores y sí por una mala gestión del conflicto laboral que se está llevando a cabo Hemos tenido que despedir nos hubiese gustado oír de su boca a la mitad de nuestros consejeros cargos de confianza a dedo porque el ayuntamiento tiene mucha deuda y no hemos oído nada de eso ni ningún vecino de los que está aquí porque si a los vecinos se les hubiese explicado que usted ha tenido que echar a sus 60 cargos de confianza y que por tanto tenemos que empezar a tomar medidas a lo mejor podríamos haber empezado entendiendo algo pero nadie entiende que sigamos con todos los privilegios y los trabajadores sigan echándose a la calle Un momento por favor ruego ruego a los presentes que mantengan silencio no permite el reglamento que se produzcan estos aplausos y por tanto les pido silencio a los presentes y solamente señor Martínez el primero que pide puestos de confianza es usted cuando llega al ayuntamiento por tanto usted su compañero UPyD su compañero Izquierda Unida sus compañeros socialistas por tanto no nos engañen y una cosa el dato que ustedes dan es falso no existen esos datos mire le voy a decir los datos que había y que por cierto no les oí a los grupos de la oposición y a los sindicatos nunca a criticarlo mire y aquí tenemos la suerte de contar con alguno de ellos pero que ahora mismo se incorpora aquí con el PSOE llegó a haber 27 directores generales 27 directores generales durante años durante años 27 directores generales que saben cuál era su sueldo su sueldo era más de 90.000 euros más de 90.000 euros 27 directores generales en este momento hay 8 cada uno hace el trabajo de 3 y cobra un 30% menos ese es el dato real y le voy a decir una cosa ustedes saben que ahora ha habido un cambio de la normativa que va a obligar a reducir el número de puestos eventuales pues fíjese cuántos puestos eventuales habrá este ayuntamiento que ustedes dicen 60 otras dicen 50 otras 200 mire le voy a decir una cosa fíjese si tendremos muchos cargos eventuales que que la ley que la ley la ley es muy restrictiva y obliga a que no se supere una cantidad y este equipo de gobierno está por debajo de esa cantidad fíjese cuántos puestos eventuales tenemos mire por cada puesto eventual que había aquí por cada puesto eventual que tenga el Partido Popular antiguamente entre el Partido Socialista Izquierda Unida y algunos arrimados había cuatro o cinco veces más por tanto señor Martínez sea justo a usted también con su propia trayectoria y no contribuya a introducir confusión y mentira en esta cuestión continúe por favor sí bueno yo creo que he sido respetuoso durante su intervención solo pido lo mismo mientras esté interviniendo yo creo que acusarme a mí de cargo de confianza es desconocer mi trayectoria durante los tres últimos años mire le voy a decir más cosas porque no se la están contando usted está poniendo en riesgo la ciudad el otro día hubo un incidente en la avenida Los Pinos que se tuvo que llamar a la policía municipal y se tardó veinte minutos en recepcionar el aviso porque la policía estaba vigilando los camiones de las huelgas cuando esta persona del comité de huelgas ha sido de lo más respetuoso durante los últimos siete días ustedes tienen las bolsas de basura colocadas en las islas ecológicas ha habido pequeños incidentes en la ciudad pero además ha sido un total respeto a estos ciudadanos y a esta ciudad por parte de Esmasa por lo tanto un poco de respeto a los trabajadores que se están comportando de forma ejemplar que no ha ocurrido en otras ciudades ruego respecto a Esmasa un segundo ruego y lo advierto por ultimada vez que no aplaudan si vuelven a aplaudir lo que haré será a los que vean les pediré que abandone la sala ya se lo he advertido se lo he advertido y se lo he pedido creo que con respeto y se lo vuelvo a reiterar no vuelvan a aplaudir no está previsto aplausos en este pleno y por tanto les ruego silencio les ruego silencio continúe y concluya por favor si me voy a centrar con el Masa porque no nos va a dar tiempo mire voy a decir una cosa señor alcalde ya que me pide rigor yo le voy a decir que le están engañando y que por favor se siente con los trabajadores y se lo expliquen mire estos trabajadores que ustedes están acusando en los medios de comunicación han salido a trabajar en servicios mínimos sin haber sido nombrados a tiempo han salido sin haber sido nombrados a tiempo estos trabajadores han salido incumpliendo las normas de salud laboral en los camiones para poder cumplir los servicios mínimos de esta ciudad estos trabajadores no han denunciado todavía donde se están echando los residuos que están obligando a ustedes porque el domingo no se pudieron recoger estos trabajadores no han denunciado todavía los contratos de servicio que se han hecho que probablemente usted ni siquiera conozca por tanto le pido por favor un poco de respeto a los trabajadores y lo que sí le pido y si lo dije hace tiempo es que ponga en su equipo de trabajo alguien de relaciones laborales que hasta el momento no han sabido gestionar muchas gracias muchas gracias señor Martínez mi respeto a los trabajadores es el máximo gracias señor Gamonal adelante gracias señor presidente buenos días bueno su intervención ha sido extensa se ha centrado me ha centrado solamente en dos puntos usted ha hablado de un cambio de tendencia en la creación de empleo en la ciudad cuando los presupuestos que hemos aprobado conllevan nuevos despidos usted se ha convertido ya en el mayor destructor de empleo público de la historia de esta ciudad usted habla de cambio de tendencia cuando usted tiene dos mil nuevos parados a sus espaldas cinco mil afiliaciones menos a la seguridad social desde que usted ha entrado en esta ciudad y los últimos datos de la EPA referidos a la comunidad de Madrid es donde más empleo y más paro se ha generado ustedes han destruido ochenta y siete mil seiscientos empleos el doble que Andalucía han generado veinticinco mil seiscientos parados más el doble que la segunda que ha sido Castilla y León por lo tanto nosotros creemos que el paro mejorará en la comunidad de Madrid y en Acorcón cuando ustedes se vayan al paro usted habla de la huelga basura una huelga bajo nuestro punto de vista absurda señor presidente absurda porque ustedes han incumplido los acuerdos que firmaron con los sindicatos ustedes han han incumplido los acuerdos que firmaron con los sindicatos unos sindicatos que se bajaron en el sueldo que se bajaron el sueldo en noviembre de 2011 y ustedes han incumplido esos acuerdos por lo tanto su obligación es sentarse a negociar con los sindicatos como le dijo el presidente de la comunidad de Madrid Ignacio González siéntese a negociar con los sindicatos porque los vecinos no tienen derecho a la cerrazón que ustedes tienen para sentarse con los sindicatos a negociar dice reflexión si es proporcionada no es proporcionada pero no es proporcionada por ustedes porque ustedes no han querido cumplir cumplir los acuerdos que firmaron con los sindicatos gracias señor Gamonal solamente decirle que si no le importa usted invoque las declaraciones de los miembros de su partido que yo ya me encargaré de los del mío y lo que el señor Ignacio González precisamente dijo fue precisamente que los ciudadanos no tienen por qué pagar este tipo de cuestiones simplemente dijo que los ciudadanos no tienen por qué estar pagando este tipo de problemas y yo lo comparto y lo suscribo obviamente porque mientras algunos estamos intentando que los ciudadanos no paguen de esta forma este daño que no tienen culpa de nada los vecinos les repito a los señores presentes los vecinos no tienen culpa de nada y pagan sus sueldos pagan por ejemplo los sueldos de familiares de familiares socialistas que a lo mejor tiene cada uno tres o cuatro personas metidas en esmasa no diez no pero tres o cuatro sí señor Elviro y los vecinos están pagando esos sueldos algunos algunos estarán aquí seguro 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 que aquí están algunos de los hijos de políticos y sindicalistas enchufados en esmasa hasta tres hasta tres por político hasta tres por político eres un golfo eres un golfo hasta tres por político gracias señora de Andrés señora Andrés le ruego silencio le ruego silencio señor Tinaquero tiene la palabra adelante señor Tinaquero tiene la palabra adelante robo silencio a los presentes señor Tinaquero adelante gracias señor presidente buenos días y saludar yo quiero saludar a los trabajadores y a los trabajadores de enmasa que están que nos están acompañándonos hoy y están viendo y aguantando una perorata que usted le ha soltado parapetado parapetado en su cargo y que lo único y que lo único lo único que está intentando justificar usted es lo injustificable su mala gestión su incapacidad para gestionar una empresa como es masa y su incapacidad para resolver los conflictos que usted está provocando una huelga que no da lugar una huelga que si ustedes estuviesen cumpliendo los convenios que habían llegado con los trabajadores no estaría en esta situación no diga no diga no diga a los no diga a los ciudadanos que son reos que son reos de la huelga de los trabajadores los ciudadanos están siendo reos de su incompetencia señor señor pérez de su incompetencia y de su gobierno no puede llegar no puede llegar y estar provocando a los trabajadores como se está provocando día sí día también si no es en los medios de comunicación es directamente como lo que está haciendo hoy demostrando demostrando una vez una vez más su carácter carácter barrio bojero con estas situaciones señor pérez Gracias. 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 permitir que en materia de víctimas del terrorismo, donde tanto su partido como el suyo como todos los partidos han tenido víctimas, no le voy a permitir que hable de víctimas del PP. Las víctimas son víctimas para toda la nación española y da igual que sean del PP o de cualquier otro partido. Y, por tanto, me parece muy mal lo que usted está diciendo respecto a que le hagamos ese homenaje a Gregorio Ordóñez. No se le hace el homenaje a Gregorio Ordóñez por ser del PP, señora Andrés. Me parece bastante lamentable que usted diga eso. Se le hace porque es una víctima del terrorismo que, además, sufrió de una forma ejemplar su compromiso con las libertades y con España. Y en esta ciudad hay homenajes a distintas víctimas de partidos políticos de todos los signos. Y, por tanto, a todos ellos hay que rendir homenaje, señora Andrés, pero no por ser de un partido o por otro. Esa visión suya, él le ruego que la rectifique porque Gregorio Ordóñez se merece un homenaje de todos los españoles, no solo de unos, porque sea de un partido. ¿De acuerdo? A ver, el señor que tiene una camiseta que pone O'Neill, que, por cierto, es una marca que está bien. Abandone la sala, por favor. Abandone la sala, por favor. Y le ruego la afiliación para el comienzo del correspondiente expediente sancionador. Continúe, señora Andrés. Bueno, no me va a desquistar, señor presidente. Abandone la sala en silencio. Abandone la sala en silencio, por favor. El Gobierno de la Nación... Continúe, señora... Señora Andrés... Con la ley Mordaza... Señora Andrés... Continúe con su intervención. Adelante. El Gobierno de la Nación tiene la ley Mordaza, el alcalde Alcorcón tiene la nueva ordenanza esta que promueve la participación ciudadana y se dedica a expulsar y a multar a los ciudadanos que venen al público, que no muestra su conformidad con lo que dice el señor alcalde. Pero, bueno, este es el talante. Mire, señor presidente, usted hoy... Porque no voy a caer en la provocación ni nada por el estilo que continuamente nos está planteando. Usted hoy ha utilizado el mismo método que está utilizando para todo y en todo momento. El método de prestigiar, de mentir... Usted ha llegado a decir que no se pagaba la seguridad social de los trabajadores de Esmasa. Esto es una barbaridad. Todos los trabajadores saben que su cotización está pagada. Todos los trabajadores lo saben. A ver, pido silencio. Por favor, por favor, pido silencio. Por favor, pido silencio. Señor Serrano, señora Estudillo, por favor, silencio. Por favor, pido silencio. Silencio. Continuamos. Señora Andrés, después pediré que le den explicaciones sobre los datos de cómo usted paga la seguridad social. Muy bien, pero es tan sencillo como que los trabajadores vayan a la seguridad social y pidan un informe laboral y verán cómo todas sus cotizaciones están al día. Mire, la diferencia más importante que hay entre lo que ustedes hacían y lo que nosotros hacíamos, ¿sabe cuál es? Que ustedes se dedican a despedir y nosotros a firmar acuerdos que respetábamos. Sí, señor presidente, sí. Y me llama la atención que ustedes hablen y criminalicen las subvenciones a los sindicatos, la actitud de los sindicatos, que criminalicen todas esas cuestiones y planteen irregularidades, que si hay un acuerdo hoy en el ABC, que había un acuerdo que protegía a los trabajadores. Por supuesto que hay un acuerdo que proteja a los trabajadores. Y por supuesto que lo firmamos muy conscientes, muy conscientes de que firmábamos un acuerdo contra todo intento de privatización. Por supuesto que sí. Estoy convencida de lo que hicimos y muy de acuerdo con lo que hicimos. Y Aposta lo hicimos, por supuesto. Porque lo que queríamos era blindar esa empresa para que nadie la pudiera privatizar. Pero, señor presidente, ustedes que son los que están acusándonos continuamente de irregularidades, que no son tal, de que no pagábamos la Seguridad Social, que lo pueden comprobar todos, que era mentira, de que pagábamos subvenciones a los sindicatos, ustedes se permiten ese lujo. Ustedes. Los que tienen Caja B en su partido, los que tienen a Bárcenas, ustedes son los que se permiten ese lujo de hablar de irregularidades. Ustedes, los de los sobresueldos, ustedes no tienen vergüenza. Por favor, señora Andrés, le ruego que respete la cortesía en estas intervenciones y no falta el respeto. No falta el respeto. Continúe, por favor. Sí, la cortesía la aprendo día a día de usted. Aprendo día a día de usted, señor presidente. Tiene que aprender muchas más cosas. Sí, aprenderé muchas más cosas. Pero cortesía de usted, toda la voy a aprender, me parece a mí. Mire, señor presidente, gestionar es muy fácil. Es muy fácil lo que ustedes hacen. Ustedes lo único que están haciendo es desmontando lo público. ¿Les da igual cómo? En el ayuntamiento, despidiendo a los trabajadores municipales. Porque usted, señor alcalde, ha hecho un repaso del presupuesto hoy, en este mítin que nos ha dado, que no venía a cuento, que no estaba en el orden del día ni nada por el estilo. Pero si darte un pequeño detalle, 60 trabajadores despedidos y 60 cargos de confianza, señor presidente. Por mucho que usted diga que no, están los listados en la red. Los tiene usted. Pero ¿qué es lo que hacen? Ustedes camuflan los cargos de confianza. ¿Y cómo los camuflan? Y aquí lo van a entender todo el mundo. En las empresas públicas. ¿Cuántos hay en Esmasa? ¿Cuántos hay en Esfiasa, señor presidente? Los tiene camuflados los cargos de confianza en las empresas públicas. Para dar 27 en el ayuntamiento. Que es el máximo que les autoriza la ley. Y si aquí no lo engañan ustedes, si es que los ven, más no los directores, señor presidente. Con lo cual, ustedes lo único que están haciendo es manipulando y desigualizando la realidad. Y dice, sí, condenamos la violencia. Todo tipo de violencia. Pero fundamentalmente la económica. La que condena a la gente a la pobreza. Esa es la que condenamos. No, señor presidente. La que provoca despidos. La que está despidiendo a todos. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señor presidente. Se dio la contesta a un medio de su tiempo. Gracias, señor presidente. Mira la contesta a la señora. Gracias, señor presidente. Gracias, señor presidente. Gracias, señor presidente. Gracias, señor presidente. Buenos días. A mí me gustaría, bueno, remontarme un poco en el tiempo, remontarme a la campaña. Sí, sé que les hago muchas gracias. Esto es que me gusta que ustedes recuerden. Me gusta que ustedes recuerden. En campaña electoral, ustedes, ustedes, el mensaje que lanzaban a estos trabajadores era que cuando llegase el Partido Popular se iba a privatizar la empresa. que íbamos a tardar 15 días en privatizar la empresa, señor Andrés. Mentira. Tres años y la empresa sigue. Y como ha dicho el señor alcalde, reconocimiento total a todos los trabajadores de Esmasa siempre se ha realizado desde esta corporación municipal. A lo mejor lo que a usted le hubiera gustado era que privatizásemos, pero no lo hemos hecho ni lo vamos a hacer, señora Andrés. Tres años. Las cosas se demuestran andando. Un segundo, por favor. El señor que está ahí. Sí, la. Perdón. Abandone la sala. Abandone la sala. Usted no tiene por qué dirigirse así al resto del público. No, vale. Que abandone la sala, por favor. Abandone la sala, por favor. Abandone la sala en silencio. Continúe, señora Contes. Y a mí, señor presidente, lo que me parece una vergüenza es que la señora Andrés venga ahora a defender a unos trabajadores. ¡A la señora Andrés! ¡A la señora Andrés! ¡A la señora Andrés! Pido que se fíe, por favor, a estas personas que están abandonando la sala con gritos, por favor. ¡A la señora Andrés! ¡A la señora Andrés! 12 millones de euros de deuda en esta empresa. 6 millones de pérdidas. Deuda a la seguridad social de 1,7 millones de euros. 400 mil euros sin pagar de la cuota obrera obligatoria a los trabajadores. Una deuda de 1 millón 250 mil euros de IRPF. Porque lo que ha dicho la señora Andrés es mentira. Y es perconfuso que venga usted a defender a sus trabajadores que dejó prácticamente su empresa en la ruina, señora Andrés. Usted, usted dejó la empresa en la ruina. Y este gobierno ha demostrado durante estos 3 años que con una gestión económica adecuada la empresa puede ser viable y la empresa no se ha privatizado. Y me da vergüenza que venga usted aquí a dar este discurso delante de los trabajadores contando mentiras. Mire, usted es responsable de dejar esa deuda. Por lo menos tenga la decencia de reconocerlo, señora Andrés. Y repito los datos. 12 millones de euros de deuda. 6 millones de euros de pérdida. Deuda a la seguridad social de 1,7 millones de euros. 400 mil euros de 1,7 millones de euros de la cuota obrera. Obligatoria. Y una deuda de 1,7 millones de euros de 1,7 millones de euros. Y como los datos se demuestran con papeles, señora Andrés, y no con mentiras ni con cositas que se hicieron aquí en el pleno que quedan muy bien delante de todo el mundo. Sí, mire, si de todas maneras señor presidente, si de todas maneras señor presidente, yo tengo todo el respeto hacia todos los constitucionales de la oposición, pero después de lo que pasa en la Junta de Portavoces, la señora Andrés recibirá el mismo respeto que me da a mí. Y vuelvo a repetir, si la intención de esta oposición hubiera sido privatizar la empresa, lo habríamos hecho. y hoy día para dientes también camiones nuevos. Mire, nosotros lo que lo que vamos a hacer es comprar camiones nuevos como hacía el anterior gobierno y dejarlos sin pagar que nos estamos pagando nosotros ahora. Es difícil hacer inversión cuando se habla de una deuda de 12 millones de euros y a pesar de esa deuda nosotros hemos sacado la empresa adelante por mucho que a ustedes les cueste. Es muy maldita ahora a ríos revueltos ganancias de pescadores, pero los políticos no estamos aquí para eso. No estamos aquí para eso, para hacer demagogia y para aprovecharse de la situación que lo único que quieren es que cuando peor vaya a contestar el gobierno ese es un pensamiento, mejor le va a ustedes. Eso es hacer política, eso es hacer política, mire, me parece una vergüenza. ¿Tenemos a ser un miembros? Un momento, señor Pantez, señor Pinaquero le llamo a la orden por primera vez, le ruego que le ruego un silencio. ¿No tiene un destino? ¿A dónde es? Sí. ¿Por qué no le va a la otra lado? ¿A cortarlo? Enlazando este asunto, esta empresa, para que se vea claramente con datos, con datos que aportamos aquí, la situación económica que dejaron en masa, no solamente en masa, sino en el ayuntamiento, todavía hoy en la carpeta de decretos, esta por la que hemos pasado de puntillas, que ni siquiera hemos intervenido, en esa carpeta todavía hay empresas como la que realizó la remodelación de la Toda Centro, a la que se la deben casi 300.000 euros y que denuncia este ayuntamiento desde el año 2007, 2008, 2009, y eso es lo que se demuestra con papeles, con papeles, y todavía seguimos padeciendo la deuda que ustedes dejaron. Estamos cuestionando para sacar no solamente las empresas más adelante, sino también este ayuntamiento. Y me diría aquí a seguir diciendo que tenemos 60 largos de confianza, por más que lo repita, no se va a convertir en una realidad. Y mi compañero le retó a la comisión que nadie lo podía que lo demostrase. Como... 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 Creo que la ley... Un segundo, señor Cortés. Yo, Quinaquero, le llamo a ver la pregunta de con la pertenencia de una tercera que la haces impulsado. Le ruego que no interrumpa, le ruego que no interrumpa. De acuerdo, gracias. Le animo, señor presidente, al señor Quinaquero a que se lea la ley, la nueva ley de la que luego vamos a hablar lo que dice en su artículo 104, creo recordar que es sobre el personal eventual. Este ayuntamiento cumple con el personal eventual que nos marca la ley. Y se habla aquí de caja B del Partido Popular. Cuando el Partido Socialista se gasta el dinero de los parados en otras comunidades autónomas, eso sí que es de vergüenza. Pero claro, ustedes solamente quieren hablar de lo que les interesa. Miren, ustedes no pueden dar ejemplo de nada, de nada pueden dar ejemplo. Una empresa a la que ustedes llevaron a la ruina y que este gobierno está atacando adelante. No hemos reducido personas, no vamos a reducir salario. Y a pesar de eso, los trabajadores han puesto en vuelva. De hecho a la vuelva, respetable, totalmente. Pero ha habido una mesa de negociación. No se despide a nadie. No se deja nadie en la calle. No se van a bajar los sueldos. ¿Se explican ustedes los motivos de la huelga? ¿Se lo suplican ustedes? Claro. Ustedes sí. Ustedes sí. Ustedes sí. Señor Edirio, le llamo a la orden por segunda vez con advertencia y con una tercera se le ha concursado por interrumpir en este pleno. Gracias. Y afortunadamente, señor presidente, desde ahí enfrente no me van a dar lecciones ni de dignidad ni de licencia. Dignidad es procurar que las empresas sean viables para que los trabajadores puedan seguir cuanto más tiempo mejor en esas empresas. Eso es dignidad. Dignidad es pagar el presupuesto a plena. Dignidad es pagar la seguridad social. Dignidad es comprar las cosas y pagarlas para que las puedan utilizar. Eso es dignidad. Gracias. Muy bien. Gracias por sus intervenciones y queda por tanto debatido suficientemente este punto. Pasamos al siguiente que son los dictámenes de la Comisión Plenaria Permanente del Área de Coordinación Territorial y Servicios a los Ciudadanos de la sesión del día 22 de enero. Dentro de este punto hay una noción que presenta el público en relación a la Comisión de la Comisión de la Educación Psicoafectiva y Sexual en el Confort. Quien desea intervenir por parte de... Señor Martínez, adelante. Buenos días, señor presidente. Bueno, nosotros vamos a ser breves en este punto. Nosotros apoyamos esta moción a la recuperación de la educación psicoafectiva y sexual en el Confort en referencia con la moción que presenta el Partido Socialista de los Verdes para apoyar como no podía ser de otra manera y venimos ya desde hace bastante tiempo. Incluso creemos que muchos de ustedes en este caso del Banco del Frente podrían apoyarlas si no fuese si el Partido Socialista no hubiese profundizado tanto en algún momento contrario de caso de su parte positiva como es en el caso del aborto que ustedes de su opinión tan difícil. ¿Por qué decimos esto? Porque lo que les sabemos es que muchos de ustedes están en contra de esta nueva ley y aprobada por el gobierno del Partido Popular pero que su magnitud adictina el voto porque eliga muchas veces que no tiene su salario y no le deja posicionarse lo que marca su conciencia más y se posiciona siempre más lo que marca su partido. Incluso algunas de sus compañeras en otros municipios han sido valientes y han llegado a pedir dentro del partido que le dejen votar en conciencia y no vamos a ir sin aborto como decía antes. Creemos que el debate del aborto es mucho más profundo que un pequeño argumentario que luego nosotros vamos a apoyar esta moción porque nos parece importantísimo que la educación sin perspectiva y sexual de nuestros vecinos siga a recordarles a todas y a todos ustedes que están ahí en frente que probablemente voten en contra que muchos de ustedes y muchos de los que tenemos aquí han recibido esta educación en los colegios que son de este municipio y creo que muchos de ustedes insistieron en esta charla cuando estaban aquí. Por tanto, creo que podrían apoyar el argumentario bastante delicado. Muchas gracias. Gracias, señor Martínez. Señor Gámona, adelante. Gracias, señor presidente. Nosotros vamos a apoyar también la moción que presenta el Departamento de Neumont y es fundamental que los servicios municipales pues hayan ser libre de la educación familiar en la educación y la asesoría de la sociedad. que nos ha dejado la moción y así que las personas que no tengan que ir a la intervincia y que no tengan para que el paráxen también quede bien, que haya que haya que haya que haya esta cuestión en el partido socialista en esta moción para ver la ley la postura del partido popular en este tema porque, claro, nos presentan un proyecto de ley sobre el tema de la votación no sabemos si está del lado de la constitución en Covira si está del lado de Cristina y Fuente si está del lado del presidente de Extremadura si está del lado de Borja y Fer no sabemos cuál es la cultura todavía del partido popular pero yo creo que ahora el partido popular el partido popular la propone se puede decir en este sentido sobre esta polémica ley de la votación solamente decirle que en el partido en el partido en el partido hay muchas opiniones en todos los partidos solo hay una persona que habla en otros no hay muchas cosas y bueno nosotros si quiere que nos sitúa no siempre nos hemos situado en la defensa de la vida y de la mujer nada más y ahí vamos y yo tengo que hablar que nosotros vamos a apoyar esta propuesta que trae el partido de la vista aunque sabemos que va a decaer ya que hay una decisión independientemente de lo que crean en el sentido de él es esta la contra de todo yo creo que hay una frase que se lo resume que resume toda esta situación la situación del Estado y que creo que siguen ustedes sin la tierra y sin el interés entenderla totalmente sin entenderla lo que es el hecho de que interrumpir en el embarazo no es una cuestión deseada por una mujer eso que siguen sin entender como siguen sin entender no siguen posicionados y siguen dejando esa información a los jóvenes de nuestra ciudad eso es lo que hicieron la medialada con lo cual ¿qué nos queda? ¿qué nos queda? pues situaciones grandes como la que están planteando ustedes por la ley de la voz situaciones grandes están cuando alguien de su partido dice que es ilógico y situaciones grandes están cuando nos arrogamos la bandera de la defensa de la vida cuando nos arrogamos la defensa de la ley así que era la bandera es difícil cuando usted se preocupe constantemente cuando se lo está y está conmigo constantemente que ahí tendrá su tiempo nada más y si no ya lo hago que no se quiere que finaliza y no se lo hace sí que lo que su padre se lo arranca el punto porque usted es un grupo que no mira y ella es el lado está adelante perdón gracias a la presidencia y a todos y a todas quería pedir una intervención diciendo que es un honor para mí compartir este punto con mi compañera Pilar a la que dentro de un poco en el punto número 10 tendrá que con la decisión que su mayoría absoluta deja de lanza y a la que pensaremos profundamente de menos en este marcado socialista pero que podremos avanzar en los poros de esta convención volvemos a pedir en esta moción señor presidente la reapertura de la sociedad de sexualidad para prevenir embarazos no deseados ahora precisamente que tenemos encima de la mesa el proyecto de ley antiabrotista señor presidente usted desde el Partido Popular ahora siempre el derecho a ser madre y yo compañeras y compañeros les he dicho aquí muchas veces que ese derecho no existe como tal y si ese derecho no existe como tal lo que no existe tampoco es la imposición de ser madre a quien no quiere o a quien no puede porque vivir y la vida señor presidente tal y como están dejando ustedes a la sociedad con tal abandono a la sociedad va a empezar a ser un grupo ustedes con su casa moral pretenden proteger al débil pero sí hasta que nace y cuando ese bebé nace dejarles una educación pública y sanidad pública sin dependencia por eso aquí después de estos meses que en mayo ya vimos que volvemos a traer esta moción porque creemos necesidad de la recuperación de la asesoría de la asesoría una asesoría que trabajaba en el centro joven de manera presencial con jóvenes y no tan jóvenes y también atendía a más de 2.500 personas de año a año en los institutos públicos de la entidad eso hizo que Alcorcón fuera una referencia en este sentido un municipio con el menor tasa de protección voluntaria del embarazo durante muchísimos años y que desde que ustedes llegaron y quitaron esa suitoría no podemos decir absolutamente nada lo mismo damos información sobre educación psicoaspectiva sobre prevención del embarazo no deseado sobre enfermedades de la asesoría sexual y ustedes lo quitaron y no lo quitaron por motivos económicos sino por pura y biología ustedes por motivos económicos deciden emplear lo que te pido sobre la asesoría de seguridad en cosas tan oportunas como el sueldo de una copiadora de juventud que hace absolutamente nada en el centro joven esa es nuestra herencia la herencia de un municipio que ha trabajado bien en este sentido ahora decimos que es mucho más importante que se recupere esa asesoría porque tenemos encima de la mesa una ley muy dura contra las mujeres una ley machista una ley que nos tutela que nos tutoriza que nos quita la libertad de decidir en lo nacional nos quitan esa libertad y aquí en lo local debes estar bien informados mi pregunta señor presidente es porque quién se creen ustedes que son para imponer nada a nadie a los trabajadores a los vecinos a las mujeres no son ustedes especialmente señor presidente tan liberal la libertad para el mercado para la economía para las empresas para el destino dónde está la libertad de las personas los derechos de la ciudadanía ustedes vienen con esta medida de llevarnos a un pasado muy oscuro y no estoy hablando precisamente de 1965 que era la ley de plazos la ley de supuestos anterior sino a un pasado preconstitucional donde las mujeres como ahora se tienen que ir a otros sitios a proceder a ese aborto que nadie desea en el siglo XXI nos llevamos las manos a la cabeza cuando vemos que israelistas radicales imponen y restringen el derecho a las mujeres pero sin embargo si viene de una ideología católica y cristiana no nos llevamos las manos a la cabeza porque en unos casos sí y otros casos no señor presidente ¿quiénes son los talibanes en ese sentido? yo creo que usted lo que quiera es devolvernos a ese pasado oscuro a que no haya democracia a que no haya derechos a que no haya libertades y ese es el PP en el Estado de México lo que usted representa muchas gracias sí señor presidente muchas gracias bueno yo en primer lugar quiero manifestar que me llama la atención la intervención que han hecho aquí los grupos de la oposición y especialmente la intervención nacionalista que será que aquí tiene un público objetivo en el que poder apoyar su candidatura dentro de las guerras de liderazos internacionales que se encuentra su partido porque en la comisión en la que tuvo la oportunidad de beber y debatir sanamente esta cuestión no tuvo a bien ni siquiera manifestarse el caso de su liderazgo es un caso claro porque bueno usted lideró que era candidatura a una concivalía que dejó una deuda de más de 173 millones de pesetas más de un millón de euros en deuda a una concivalía un liderazgo fundamental en el que yo apoyé toda su candidatura dentro del partido del socialista pero eso sí para publicidad ustedes sí que tenían dinero porque bueno la fórmula de liderazgo socialista es clara y a los que aude repitamos una mentira más de mil veces hasta que conciertas es verdad y de esa forma ustedes tenían más que garantizado el gasto de publicidad en tres años de 83.142 euros 83.000 euros que se pagaban para y que se pagaban gasto para pagar campañas políticas y alguna concivalía que le dio al cierre de su gobierno que le dejó atender al cierre de su gobierno a 173 millones de pesetas esto a mí me parece lamentable este liderazgo a mí realmente me parece lamentable pero hablemos de su proposición hablemos de su proposición señora testa ¿a usted le suena un hombre? Mila ¿le suena algo? ¿le suena ese nombre? no sabe lo contesta mire Mila era una trabajadora autónoma que confiaba que confiaba moderando su trabajo en la concejalía de Juan Mila está arruinada ¿está arruinada? pues está muy bien la conozca segundo señora señora testa le llamo a la orden por primera vez y le ruego que se mantenga en silencio le ruego que no interrumpa señora Bernardo no interrumpa no tiene la palabra continúe el caso señora testa que conociendo sin conocer a la señora Mila usted la dejó a beber 67.000 euros casi 12 millones de pesetas para conocerla está muy bien para tener amigos así a que los que se debe 12.000 millones de pesetas está fantástico ¿cómo llegar a tener 12 millones de pesetas? no lo tengo ni idea ¿quién puede hablar de necesidades cuando deja de beber 12 millones de pesetas a una persona a una familia que hoy se encuentra en el carácter le voy a tocar otro secreto se trata del centro joven no del centro de salud se trata de un centro joven que además ha llevado a cabo una campaña que le impusieron ustedes le impusieron en cuanto a la libertad sexual porque este servicio es un ejemplo de ideologización de los servicios públicos y son ustedes porque se me atestan porque no tenían demanda no se necesitaba en la campaña electoral nos manifestaron los trabajos que no querían y que no necesitaban ese servicio pero es que es además viendo a los datos que los datos que constan en la conferencia en el año 2009 solo realizó 5 llamadas 5 llamadas cada vez tenían menos usuarios y en los 4 últimos años habían visto reducir a la mitad el número de usuarios si en el 2007 tenían 491 en el 2010 tenían 257 usuarios se reduce a la mitad el presupuesto es escaso como usted piensa porque es licenciada en económicas y en derecho y cuando los recursos son escasos hay que tomar medidas y además la demanda no existe en este servicio nosotros hemos querido dar una vuelta de fuerza hemos querido convertir el centro joven en un centro de atención integral al joven en cuanto a sus demandas reales por eso hemos puesto cursos hemos lanzado cursos orientados a la inserción laboral y nada hay cursos de malabares aprobacias y incensos y talleres del cuero como había antes en el centro joven que yo creo que tenían una orientación bastante clara a un centro cercano que ya hubo un centro casi pagado cursos cursos de empleo orientados a la empleabilidad porque le recuerdo que ustedes han dejado una casa de paro con juvenil donde más del 50% de los jóvenes se encuentran en situación de desentro donde 14.000 jóvenes hoy en día están buscando un empleo en el que ocupar su preparación donde 8.900 jóvenes en Alcorcón buscan el empleo por eso y porque esta es una demanda real nosotros hemos reenvocado todos los cursos a la formación de la vida y por eso orientamos el centro joven a los cursos de idiomas de informática de fotografía donde más de 400 alumnos 400 alumnos de media trimestral acreditan la necesidad de estos servicios donde se realizan más de 250 consultas en el nuevo club de empleo juvenil donde efectivamente consta la necesidad consta la inquietud y consta la demanda de servicio además esto lo venimos completando con una oferta de opción saludable a través del deporte tenemos un rotólogo que es el más grande del sur y que además ofrecemos actividades deportivas a más de 10.000 jóvenes hemos puesto en marcha el programa joven 2.0 donde se ofrecen distintas actividades temáticas de formación e información en primeros auxilios en autoempleo en actividades que tengan demandas reales de los jóvenes y en las guías de estudio alternativo según el programa tú sí que sabes donde se comenta la autorealización de los jóvenes en cuanto a las cuestiones que propiamente son del amparo juvenil muchísimas gracias ¿alguien desea una italia? ¿señor Martín? ¿señor Martín? ¿señor Martín? Sí, gracias señor presidente solamente la por referirme a cambio de actitud que usted ha venido cuando comentó esta legislatura recuerdo la moción del Partido Popular también sobre el tema de la vida de la actividad un poco menos que a mí me llamaron promotista y me dedicaron un artículo en la política de la ciudad lo cual para mí lo digo no pero ahora que hay dirigentes del Partido Popular que se posicionan para que favorablemente a abortos resulta que ahora usted parece que lo que dice se puede hacer porque se puede hacer un año o sea que a mí me dicen una cosa porque se trata una moción de una actividad que se va a aprobar el Partido Popular por andar y resulta que ahora ustedes van a aprobar una ley una ley del aborto que hay posiciones diferenciales dentro del Partido Popular pero multiplica simplemente la dejan que le den un trato señor presidente gracias gracias señor presidente la verdad que yo yendo la respuesta de la votación del Partido Popular con España que cada que tiene ustedes con la ley de la política y con todo lo que promueve para los jóvenes ha mezclado de todo de todo que tenía que hablar era de la moción que no había hecho y ahí no ha hablado nada de la función miren ha dicho que los jóvenes están haciendo lo que los jóvenes les piden lo que los jóvenes necesitan que si los jóvenes el paro que existen usted tiene menos paro de este país desde que yo van gobernando cuantos jóvenes han salido fuera de este país porque no tienen ni trabajo ni derechos y ahora cuando vuelvan cuando quieran regresar al país tampoco van a tener derechos porque les quitan la seguridad social eso es mirar a los jóvenes eso es mirar a los jóvenes eso es mirar a las mujeres miren difícilmente difícilmente ustedes van a conseguir una sociedad más justa cuando son incapaces de verse usted y usted especialmente como un ser como algo igualitario algo igualitario hacia los hombres cuando ustedes son incapaces de ver que tienen los mismos derechos y que sean ustedes ustedes tienen que decir con el tema del aborto que no se lo decida a nosotros que no se lo decida la iglesia católica cuando tengan ustedes esa capacidad cuando sean incapaces de ver eso desde el partido popular encontrarán la igualdad la verdadera igualdad y encontrarán la verdadera igualdad entre hombres y mujeres gracias señora García delante buenas tardes señoras y señoras consejeras yo generalmente no suelo personalizar sin apresiones pero permíteme señora consejera de la mujer decirle yo sé que tienes familia y lo que ha pasado con ella pero si conozco que tienes el director general de la mujer y está sentado hoy aquí en una fila y esté en la consejera de la mujer usted sabe que es un proceso usted sabe que es un proceso ya no es una consejera una mujer ese es ese que es y voy a hablar de lo que voy a hablar aquí y es del aborto miremos que desde el 2010 España tiene una ley de plazos que regula la interrupción voluntaria del parámetro y que es similar a la de los procesos de los hombres está aplicada con total normalidad y nunca ha pasado nada en España pasa por dos cosas por parte del Partido Popular digo por parte porque no es todo el Partido Popular por la jerarquía católica no por los católicos que no les parece es una ley que la debe ser durante las 14 primeras semanas a decidir en cambio ustedes nos presentan la ley más restrictiva en los 35 años de democracia que han tenido las mujeres además permítanme el director que han utilizado de un acuerdo de la jerarquía y hablan de la reproducción sexual y reproductiva del Tribunal Constitucional pues miren ustedes el Tribunal Constitucional todavía no se ha declarado el dictamen pero ustedes antes de que lo hagan ya se capiten adelantar lo que van a hacer miren la convención de los derechos de personas con discapacidad de las relaciones subidas en un momento y en ningún apartado habla que el discapacitado no nace como todos en todas las leyes la discapacidad se mide en el acto y el ministro el gallardón se le ha llevado la boca diciendo lo importante que es la protección de la vida y yo aquí en este pleno me pregunto eliminarla solamente de la vida de mi nacido porque miren ustedes todas aquellas propuestas y medidas de maternidad que el ministro de la justicia iba a necesitar en el Parlamento no se ha llevado nada pero hoy quiero decir más veces todos y todas sabemos que cuando una mujer decide interrumpir su embarazo lo va a hacer sí o sí por ello el gobierno tiene que garantizar que esta sea de forma segura ya que quien pueda pagarlo hará el mismo de fin de semana y quien no se abocará a un aborto que lo que no lo único que podrá producir es riesgo y sobre todo lo que ustedes hablan a la vida por eso esta ley que a mí personalmente y a nuestro partido no solamente a nuestro partido sino a la sociedad nos parece hipócrita y necesaria y injusta sobre todo injusta y machista para las mujeres miren quiero decirlo claro y alto más de un 56% de la población de la sociedad de España de Alcorcón y de las personas de todos los partidos políticos que están en contra de esta ley por eso hoy creemos que los derechos de las mujeres no pueden ser recortados ustedes no lo van a conseguir vamos a seguir pulsando por estos derechos para que ustedes no nos aprobaten muchas gracias señor García Soló una reflexión que le preguntaría ¿qué diferencia hay entre un niño no nacido que se ha discapacitado que está dentro de un ser materno y un minuto después si ha sentido ¿qué diferencia sustancial hay en ese ser humano para que pueda ser abortado o no? no, yo le estoy yo le estoy preguntando una cosa a la señora García porque la persona me gustaría escuchar su razonamiento por favor ¿qué diferencia hay un minuto antes de salir del ser humano y un minuto después? ¿qué diferencia hay en ese ser humano? por favor hombre, nunca se ha hecho un aborto antes de salir del ser humano nunca un minuto antes la ley habla de que la ley habla de que no me pregunta ni lo que dice la ley le pregunto a usted si me puede decir para usted ¿qué diferencia hay entre un niño un minuto antes de nacer y un minuto después de nacer? señor alcalde señor alcalde una cosa es mi opinión personal una opinión la opinión personal es que la cumplen y otra cosa es que yo no, no, perdón yo mi opinión personal como la opinión de ustedes del Partido Popular usted pretende un partido hay gente que está a favor hay gente que está en contra hay gente yo se estoy hablando que ahora mismo no se puede criminalizar a las mujeres ni se puede hablar de esta manera cuando permítame el señor alcalde que mi opinión personal sea personal pero como usted no se puede hablar no, 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 no estamos sin saber la diferencia entre un niño un minuto antes de nacer y un niño un minuto después y a uno se le puede eliminar su vida y al otro lo que vamos a usar es lo que nos voy a buscar para todos yo lo he preguntado dos veces pero no la he dicho señora señora don muchas gracias señor presidente no, 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 no después de que me refugio los partidos de la moción lo que me queda claro es que esta moción aquí no es más que una palanca electoral entiendo que la moción interna por el liderazgo estaba encarnada que tienen ustedes que hablar de aquí hablar de lo que toca en el calendario marcado por cerrar el calendario marcado desde fuera yo creía que veníamos a hablar de Alcorcón de lo que se podía hacer con el dinero de los alcorconeros y no se hizo cuando sobre todo se dejó a deber a la señora a la señora Milagros más de 67.000 euros en su haber cuando se debía hablar de políticas orientadas a la juventud cuando se debía hablar de distintas acciones que hemos desarrollado en el ámbito del centro joven que le recuerdo los centros sanitarios donde tienen las competencias donde pueden atender cualquier situación que se corresponda a lo que se están hablando donde veníamos a hablar de los jóvenes de Alcorcón de los más de 10.000 jóvenes que pasan por las instituciones municipales donde veníamos a hablar de una propuesta de futuro pero lamentablemente me quedo con que el partido socialista los partidos de la oposición no hacen más que hacer antes de los jóvenes uno fue un poco de su electorado para seguir con el alegrado marcado por terras porque hoy tocaba hablar de la vuelta muchísimas gracias bien una de las 10 se metemos a votar votos a favor el de dictamen claro mucho mejor del dictamen que contra el dictamen 14 13 votos a favor ok el de dictamen el de dictamen 11 por tanto se aprobó el dictamen y se resata la vuelta pasamos a lo siguiente que son dictamen de comisión penaria permanente del área de familias de las redes sociales con una moción que presenta el concejal de izquierda de los verdes integrado en el grupo mixto en relación con garantizar los mínimos de energía vital de los vecinos que tiene suficientemente sin cuenta y sin cuenta de la vida que tiene que estar en el señor Hernández claro sí bueno ya de luego estamos con la presencia y que podrá vamos a apoyarla porque no entendemos como ustedes presentan una enmienda a la totalidad una enmienda que creo que la voy a apoyar primero vemos que ustedes no se han leído la enmienda que presentaba con la presencia de la unidad porque si lo hubiesen leído podrían ver que se está pidiendo de caracterizar la energía vital de nuestros vecinos cuando están en el tema de la necesidad y para este concejal que os hace muy difícil entender que ustedes tengan que presentar una enmienda a la totalidad a la enmienda del compañero no creemos que nadie del Partido Popular no cree que sean insensibles a esto y se pueda obtener algo tan básico como que es que el ayuntamiento se ofrezca de mediador a través de sus servicios sociales algo que ya realiza y que ustedes mismos reconocen en la enmienda a la totalidad de la presentación y la segunda parte es que se diponga de un fondo de la gente social para la ayuda a estas personas algo que también se está realizando ya y que ustedes mismos dicen en su opinión también es el parecido de la enmienda que nos costaba trabajo diferenciar la enmienda de la totalidad por la enmienda que presentaba el grupo por lo tanto es una muestra más de la situación que ha llevado el bipartidismo a la clase política pero votar en contra del otro suponente por ser el partido contrario independientemente que la moción pueda afectar o no a los vecinos vecinas del municipio por lo tanto no entendemos supongo en la parte resolutiva que las dos mociones que al final vengan a decir lo mismo y que hoy vayan a posicionar ustedes en contra de la enmienda a la totalidad yo le preferiría una vez más el que se utiliza para ustedes que reflexionase y apoyase a través de un fondo de emergencia social que tenemos reflejado en los presupuestos atender el pago de los suministros a aquellas familias que necesitadas en el ayuntamiento de Alcorcón suministros por cierto que desde que está gobernando el partido popular en el gobierno de la nación no hace más que subir subir y subir y todos sabemos y conocemos la factura de la luz que cada vez que cada vez se incrementa muchísimo más y ya es una carga importante de todos los meses en las economías familiares por lo tanto no entendemos cómo ustedes pueden hacer una enmienda a la totalidad a algo tan simple y tan necesario a la vez como es esta moción que presenta Izquierda Unida Los Verdes ustedes presentan una enmienda porque es su forma de ver la política su forma de ver la política no la forma de ver la política del partido popular la forma de ver la política del partido popular de Alcorcón sin negociar sin aprobar absolutamente nada que venga de la oposición cuando hay una una idea que es buena y que además es necesaria ustedes simplemente en este caso porque venga de un partido de izquierdas como es Izquierda Unida simplemente lo rechazan y no por no decir nada cualquier cosa que venga de los demás del partido socialista de UPyD y de los verdes todo absolutamente todo todo lo rechazan todo todo lo rechazan por lo tanto yo creo que tendrían ustedes que reflexionar cambiar cambiar su forma de actuar porque tarde o temprano les puedo asegurar que lo van a tener que hacer nada más y muchas gracias Muchas gracias señor Gamonal señor López Tinaquero tiene la palabra Gracias señora presidenta gracias a los a los partidos de la oposición que están apoyando esta esta propuesta que la está viendo todo el mundo menos el partido popular es hacer oposición por hacer oposición y han contado ellos de que va de que va la de que va la propuesta una propuesta muy fácil perdón una propuesta que lo único que dice es que acometamos una situación de pobreza y de exclusión social que se nos está dando en la actualidad y que no se ve no tiene esa visión de necesidad de comida porque está dentro de nuestras casas está dentro de la casa de cada uno de aquellos que la sufren y esa no la vemos y como no la vemos estamos corriendo riesgos de exclusión riesgos de exclusión riesgo de pobreza riesgo de enfermedades desde el momento en que hay familias que no pueden tener la casa a la temperatura adecuada familias que no pueden ducharse todos los días o familias que no que van que van a Cáritas y a las ONG solicitando comida pero que posteriormente posteriormente no puede cocinarlo porque no tiene energía no tiene energía con que cocinarlo en casa eso es lo que estamos pidiendo que se acometan esas necesidades y el Partido Popular nos viene con una enmienda en la cual nos dice sí pero no tal vez a lo mejor hombre la comisión ya se demostró no tenían propuesta no tenían respuesta ni siquiera la debatieron lo único que nos dijeron era que iban a votar en contra ni siquiera dijeron que iban a hacer una enmienda a la totalidad una enmienda a la totalidad en la que su parte resolutiva señor Dinanquero ha concluido su turno ¿me deja finalizar la frase? sí finalice por favor bien en una de las partes resolutivas dice que no se puede tener en consideración porque no es competencia de servicios sociales pero sin embargo en el segundo párrafo de la página 2 llega y dice que es lo que están haciendo los servicios sociales en la actualidad pónganse de acuerdo pónganse de acuerdo por favor gracias señor Dinanquero por el grupo socialista señora García Jove por favor tiene la palabra mire yo voy a empezar con una estadística de Cruz Roja Cruz Roja como todos ustedes saben no es ni el PP ni el PSOE Cruz Roja Internacional dice mire el 33% de los jubilados no encienden la calefacción por no poderla pagar y le voy a decir otra cosa palabras textuales de menores de Alcorcón me gusta ir al colegio porque además de aprender y ver a mis amigos estoy más calentito que en mi casa mire España por tanto Alcorcón tenemos la electricidad más cara de Europa según el Eurostar pues mire ni el gobierno del PSOE ni el gobierno del PP han sido capaces de ponerle pie a las eléctricas mientras que unos se hacen más ricos otros se empobrecen mucho más usted me podrá decir cómo se puede apaliar esto desde la administración desde el ayuntamiento pues mire muy fácil toda la vida los fondos de emergencia social parte de esos fondos iban dedicados al pago de la luz y del gas etcétera usted misma hace poco me tachaba a mí de que yo hablaba mal de Cáritas y de los comedores sociales no, no, no yo no hablo mal ni de Cáritas ni de los comedores sociales ni de las ayudas que se dan como voy a hablar ni muchísimo menos pero sí le digo es muchísimo más muchísimo más digno que se tenga una ayuda desde un ayuntamiento donde todos pagan los impuestos y desde donde todos tenemos que ayudar que se tenga que recurrir a Cáritas para que las familias puedan encender la luz de su casa por tanto es tan fácil como que ustedes apliquen los fondos de emergencia que es inaudito que con lo que está cayendo este año todavía no se hayan gastado nada más muchas gracias muchas gracias señora García Jové en primer lugar quiero significar un dato de ese pasado que ustedes quieren borrar y como aludía usted a la estadística europea Eurostat el precio de la electricidad se ha incrementado más de un 100% entre 2001 y 2012 el grueso de ese incremento se produjo en esos maravillosos años que nos gobernaba el señor Zapatero cuya gestión está avalada por su grupo político con gran entusiasmo por cierto bla 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 esa es la moción señor Tinaquero que usted ha presentado palabrería palabrería estoy en mi turno de palabras y es tan amable yo les he respetado y les he escuchado a ustedes les ruego por favor escuche mi intervención señor López Tinaquero ¿por qué? porque Izquierda Unida que ni siquiera pagaba Hacienda y han estado a punto de embargarle su sede y en otros municipios vienen ahora a decir al equipo de gobierno señor López Tinaquero le ruego guarde silencio señor López Tinaquero le ruego guarde silencio porque estoy yo en mi turno de palabra yo le he escuchado atentamente así que le voy a contestar a su moción señor López Tinaquero por favor le ruego que guarde silencio bueno pues bien eso a decir ahora al grupo que hagamos caso a las familias que más lo necesitan entonces señor López Tinaquero no sé en qué mundo vive usted de verdad se lo digo con la que está callando en el país y en esta ciudad como se pasa el día conspirando con el señor Gamonal de UPyD para ver quién es portavoz y cómo se reparten el sueldo pues no se fija en lo que pasa a su alrededor señor Gamonal le llamo al orden por primera vez y le ruego que guarde silencio mire para que no pierdan estas cosas tiempo y pueda concentrarse en pegarse con su excompañero también que no amigo de los verdes pues le voy a contar cómo está la situación para empezar lo que usted pide de que ayudemos a las familias en pobreza energética lo llevamos haciendo desde el primer minuto de mandato del alcalde David Pérez desde servicios sociales se ayuda en todo lo posible a las familias de Alcorcón que más lo necesitan pues a pagar la energía la vivienda la comida los libros de texto las medicinas y el problema que nos encontramos y ahora le ruego guarden silencio por favor y y su nuevo su nuevo amigo de grupo y coportavoz el señor Gamonal diría que lo que ya hemos escuchado en su boca miles de veces de bueno pues esto no miremos al pasado y demás demagogia y es que no tenemos todo el dinero que nos gustaría para atender a estas necesidades señor López Tinaquero sabe que el equipo anterior de este ayuntamiento el que mandaba el señor Cascayana con el apoyo de ustedes de Izquierda Unida dejó una deuda de 612 millones de euros de deuda si otra vez los millones otra vez los millones porque siempre estamos con la deuda es cierto pero si ustedes no la hubiesen dejado pues no hablaríamos de ella y esto es y vamos a seguir hablando mucho tiempo además porque esto es culpa del PSOE y de Izquierda Unida pero volvamos al asunto Izquierda Unida llega un poco tarde usted en concreto señor López Tinaquero porque nos pide algo que estamos haciendo desde hace mucho tiempo este año aparte de pagar deuda a proveedores desde el año 2010 y años anteriores vamos a destinar 300.000 euros a este cometido 25.000 euros más que en el año 2013 y si nos gustaría destinar más pero no podemos la máxima de gestión de este gobierno municipal la familia y por eso no le damos ni un segundo en hacer todo lo que podamos dando apoyo económico mediante intercediendo pidiendo ayuda a terceros para sacar adelante a las familias de Alcorcón que más no necesitan y nos gustaría hacer algo más pero no podemos claro lo que hacemos si es cierto que lo hacemos sin vender humo que como ustedes con convenios fotos y teatros que hacía el señor Cascayana y su socio de Izquierda Unida en este ayuntamiento pues nosotros no nosotros pagamos ayudamos y damos la cara y teniendo en cuenta la ruina la ruina en que ustedes dejaron en esta entidad pues reconozcanme que se está haciendo un esfuerzo considerable que hacemos no solo el ayuntamiento sino todos los vecinos de Alcorcón para paliar en la medida de lo posible la ayuda a los más necesitados muchas gracias y pasamos al segundo turno de intervención desea intervenir el señor Martín por favor mire señora presidenta la verdad es que cada día me quedo más sorprendido llevo aquí tres años y cada día me quedo más sorprendido aquí estamos hablando de gente que no tiene calefacción estamos hablando de gente cuando una guardia salgo a un inicio de vivienda porque siguen usando un infernillo con carbón ustedes no conocen pero eso es la realidad la realidad social que hay ahora mismo en la calle mire el problema que tienen ustedes no es que el ayuntamiento pueda hacer de mediador o no eso lo debemos si un ayuntamiento no puede hacer de mediador entre los vecinos y las compañías entonces para qué está el ayuntamiento usted puede hacer de mediadores con la Cruz Roja con Cáritas con las elecciones y no con las grandes corporaciones le voy a explicar yo por qué no puede si no lo sabe no puede usted hacer de mediador con Iberdrola no puede hacer usted de mediador con las grandes compañías porque entre otras cosas en los consejos de administración están sus jefes por eso le da miedo hacer de mediador ese es el gran problema si quiere te saco el listado de todos los presidentes que están en las grandes compañías el ayuntamiento tiene que hacer de mediador entre los vecinos que tienen necesidades básicas de supervivencia y las grandes compañías el problema es que ustedes tienen miedo a hacer de mediador la moción que ha presentado usted en la mienda de totalidad es igual que la que ha presentado en Iberdrola ha cambiado ha cambiado ha cambiado un matín nada más que no se atreven a hacer de mediador porque sus jefes son parte de los consejos de administración de esas grandes compañías muchas gracias muchas gracias señor Amorat tiene la palabra gracias 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 señora presidenta a través dice usted que apoyamos a las familias no me cabe la menor duda a las suyas a los 60 cargos de confianza que tienen en esta habitación a eso a eso los apoyan a eso los apoyan ustedes a las suyas a las suyas dice dice que ustedes están ayudando a las familias usted no sabe que en la comunidad de Madrid en más de 20 años que lleva gobernando el partido popular los límites de pobreza e inclusión social se han disparado usted no sabe que eso ha sido gracias a los gobiernos del partido popular cuando habla usted señora presidenta de amigos y ahí me menciona a usted con el señor tiranjero no sé si será amigo mío o no pero he conocido una gran persona en este señor por lo tanto no hay 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 pactos políticos con nadie conspiraciones conspiraciones yo no he conspirado nunca contra nadie y menos colaborando con el con el señor de izquierda unida pero usted sí usted sí usted sí usted sí ha ido a la sacristía en las iglesias usted sí ha ido lo sabe ¿verdad? lo sabe y eso eso y se lo digo con respeto señora yo nunca lo haría lo que usted hizo yo nunca lo haría ¿entiende? y ya cuando nos metemos en cuestiones personales como usted se ha metido en cuestiones personales del señor y yo yo también se lo digo eso yo nunca lo haría muchas gracias muchas gracias señor Gamoná no sé de quién me está hablando pero funciona señor Palabra bien señora presidenta si se lo he dicho no se meta en los temas personales no se meta en los temas personales ni de los partidos ni de las organizaciones de la persona yo también agradezco y agradezco el haber estado aquí de concejal porque me ha ayudado a descubrir a una gran persona como es nuestro compañero Jesús Gamoná conspiración no conspiración no sentido común ¿qué es lo que nos une? el sentido común que difícilmente nos puede unir a ustedes independientemente independientemente de las políticas independientemente del enfrentamiento a la política están las personas también y esas personas como ustedes difícilmente podemos llegar podemos llegar porque la verdad es que usted usted el otro día demostró que no tienen ni idea de qué hacer con esta cuestión el otro día en comisión usted no dio respuesta a esta moción ¿por qué no da respuesta al otro día? y ahí sí que nos viene en punta de mierda que esto sí que es demagogia y es un corta y pega corta y pega y barato corta y pega y barato ustedes miran ¿por qué familias? ¿por qué familias? ¿por eso es que les ha quitado la ayuda del libro de texto? ¿por las que se le quitan las ayudas del libro? ¿por las familias que tenían a sus hijos estudiando fuera de este país las becas del edad ¿las familias del plan permute? ¿por qué familias? ¿por qué familias? ¿verdad? la gente está escuchando ustedes y aquí les venimos con una propuesta que es solo y exclusivamente para garantizar garantizar la exclusión que no haya exclusión social y ustedes sigan poniéndose la venda en los ojos quítesela por favor quítesela personas que pertenecen al consejo de administración yo creo que son bastante conocidos los dos pero bueno yo voy a hablar de Aporcon que es a lo que vengo y lo que le quiero decir a usted mire es tan fácil como usted me dice este año se han aumentado los fondos de emergencia porque me parece muy bien si antes tenían ustedes 10 y ahora tienen 20 me parece muy bien pero lo que me parece normal es que se gasten ustedes los 10 porque si tienen 20 30, 40 pero no se lo gastan pues entonces ustedes pueden aumentar la partida que quieran pero eso no es válido no sirve para nada a mí sí me gustaría fíjese me encantaría que me cuantificara no que me nombrara que me cuantificara cuántas ayudas de familias que han pasado por servicios sociales han sido pagado la electricidad me gustaría ese detalle conocerlo pues para poder ver estas ayudas a donde a donde han ido con lo cual yo no soy nadie para darles un consejo porque creo que ustedes saben mucho de estas cosas pero simplemente yo lo que le digo es que se lo gasten es decir que si ustedes tienen un presupuesto para ayudar a las familias necesitadas gastéselo porque entonces es como Juan y Manuela ¿para qué lo quieren? entonces claro evidentemente el ayuntamiento tiene superávit claro si no se gasta nada pues lo tendrá superávit claro nada más que eso muchas gracias muchas gracias señora García joven y decirle que la emergencia social es la que la que ha creado el partido socialista durante sus ocho años de desgobierno en Alcorcón y si lo repito y lo voy a crecer durante muchos años se lo aseguro ustedes dejaron una deuda que dejaron la ciudad arruinada con una deuda impensable para cualquier persona sensata en sus desmanes pues de crea de sueldazos de viajes de dietas pero dejaron la estacada a cientos de familias porque ustedes no pagaban a nadie salvo a sí mismos y las empresas veían como pasaban meses y años y no cobraban y no se les abonaban las facturas despedían a personas y provocaban más deudas o sea que ustedes son los culpables de muchas de las tendragias que sufren los vecinos de Alcorcón porque ustedes simple y llanamente no pagaban a nadie lamento que no esté el señor Ramonal para bueno decirle que yo tampoco voy a voy a decir como fue al comedor social solicitando a cada usuario que mostrase la bolsa pues llena de comida no sé si para humillarle eso o para qué pero como no está pues lo diré eso cuando se incorpore otra cosa señora García Jove le diré que este sábado tuve el honor de asistir y celebrar un homenaje a todos los voluntarios del comedor social que está funcionando fantásticamente casi un año en casi un año se han dado más de 32.000 comidas y son 200 comidas diarias las que se dan señor Tinaquero evidentemente no no vamos a apoyar esta emoción suya no está señor Tinaquero presenta esta emoción que tanto le preocupa y no está para el debate ah ya bien bueno pues entonces no os preocupe no estupendo perfecto bueno pues como usted ha visto hemos presentado una emoción alternativa por la sencilla razón de que todo lo que propone es decir esos dos puntos en el que ha resumido usted que tampoco voy a trabajar 2% pues ya se están haciendo todas esas cosas en el ayuntamiento ya se están haciendo en nuestra ciudad y si se preocupara un poco de hacer su trabajo sabría que de los servicios sociales ya realizan mediaciones entre las empresas y las familias y también sabría que tenemos un fondo de emergencia que atiende estos casos entre otros y muchos así que bueno pero que esas son las banderas que usted quiere y no van a aceptar que otros lo hagan mejor que ustedes y nosotros lo estamos haciendo y mejor que ustedes porque si no pregunte a sus compañeros de Rivas o San Fernando pregúnteles que están haciendo que se van a llevar una sorpresa una sorpresa porque no hacen nada absolutamente nada es como usted conspirar y pelear con su compañero de partido bueno en su caso de coalición y yo le ruego yo le ruego que la próxima vez venga y me proponga como mejora pues algo que no estemos haciendo o aporte alguna idea novedosa o diga como ayudar a una familia que estén a puros y como ayudarla a salir de ella o traigame una iniciativa pues diferente y mientras pues no nos haga perder el tiempo pues con intentos de lo que le he dicho ni venga a darnos clases de servicios sociales desde la barrera que nosotros sabemos lo que tenemos que hacer y lo que podemos hacer en todo caso y volviendo a lo que nos ocupa el señor Propecina Quiro ya le decía en mi primera intervención desde los servicios sociales del ayuntamiento se realizan labores de mediación con las empresas suministradoras en las intervenciones en que se considera necesaria igualmente nuestros servicios sociales pues elaboran documentos acreditativos de una familia que esté a la espera de recibir una ayuda del fondo de emergencia con el objetivo de paralizar pues tanto un desahucio como el corte de un suministro vital y por otro lado quiero señalar también que el fondo de emergencia lleva muchos años atendiendo estas necesidades de las familias como usted debería conocer perfectamente y los trabajadores sociales colaboran y valoran y comprueban las situaciones de necesidad y proponen dichas ayudas que el ayuntamiento paga directamente bien por transferencia o talón bancario para este año decirles que los presupuestos municipales contemplan una dotación del fondo de emergencia de 300.000 euros que se complementan con 34.000 euros de ayudas para la habitabilidad y así que termino señor López Tinaquero igual que acababa mi primera intervención teniendo la ruina teniendo en cuenta la ruina en la que ustedes dejaron esta ciudad pues reconozco carme que es un esfuerzo considerado el que hacemos y lo que digo en definitiva lo que hacen el que hacen los vecinos de Alcorcón por paliar en la medida de lo posible las necesidades de los más vulnerables nada más y muchas gracias y ahora procedemos a la votación votos a favor votos a favor de la enmienda a la totalidad presentada por el grupo popular 13 votos en contra 11 por tanto queda aprobada esta enmienda a la totalidad y pasamos al siguiente punto dictámenes de la comisión plenaria permanente del área de administración general urbanismo y medio ambiente y especial de cuentas en sesión celebrada el día 23 de enero de 2014 una proposición que presenta el alcalde presidente en relación al nuevo régimen de dedicación de los miembros corporativos se ha presentado señora Andrés si para adelante por favor es para la intervención ya los miembros ha provocado alguna confusión pero pide la palabra para la intervención si le parece ahora cuando le corresponda su grupo gracias señor Martínez a la noche si bueno ya señor presidente bueno es sabido por todos este concejal el alcalde los verdes veníamos denunciando y por ello criticados el régimen de dedicación que nos encontramos cuando empezó la legislatura en este pleno lo denunciamos porque considerábamos que eran salarios muy elevados y fuera de lo que era la realidad social de nuestro país como saben ustedes este concejal fue el único que no se liberó y siguió con su puesto de trabajo acogiéndose a la ley de incompatibilidades para no excederse en su límite económico primero porque no creemos que un político tenga que dejar su puesto de trabajo profesional y hacerse político como profesional perdiendo la realidad social podríamos llegar a entender que los concejales de gobierno tuvieran más salarios por su responsabilidad como gestor directo del ayuntamiento pero en ningún caso toda la corporación como venía ocurriendo por todo esto ya denunciamos en su día el exceso de sueldo de los concejales del ayuntamiento y nos llevamos nuestra crítica como todos ustedes saben no entendimos en su día cualquier de los 27 concejales deberían estar liberados y abandonar sus profesiones dedicándose de nada más al servicio de los ciudadanos a través de la política también fuimos criticados por esto no entendimos cómo podían cobrar los mismos los de responsabilidad como los que no cuando en ninguna empresa en nuestro país ocurre esto tampoco entendimos cómo los portavoces cobraban más a sus compañeros de banco con lo que podría conllevar la disputa dentro de los propios partidos tampoco lo entendimos y nos criticaron también denunciamos después de tres años que eran de propósito que esto sigue así y la bajada de salarios no se producese hasta tal punto que se llegaron a producir salarios de 5.300 euros incluso 30 cargos de confianza o 60 para algunos y tampoco llegábamos a entenderlo y ahora viene la reforma a la administración local los verdes no vamos a apoyar esta reforma porque aun estando de acuerdo a lo mejor con el fondo no estamos de acuerdo con las formas en las que se han establecido creemos que la reforma va más reencaminada intenta regular el propósito que estábamos teniendo anteriormente pero lo que no es de recibo es que a este ayuntamiento que le pertenece entre 18 concejales liberados se decida a espalda de los vecinos porque recordar que los concejales que estamos aquí arriba lo deciden todos los vecinos de este municipio si hacemos la proporcionalidad que ustedes proponen la parte de la oposición que tiene casi los mismos votos que la de gobierno se quedarían en desventaja respecto a sus compañeros de la oposición no nos parece correcto que se haya decidido todo esto a espaldas de la oposición algo que afecta a personas y a sus salarios y a sus puestos de trabajo se debería haber negociado entre todos la corporación que representa a todos los vecinos y haber llegado a un acuerdo no se ha tratado ni el número de liberados como se hará y cuál será su reparto diciendo ya de entrada que no estamos de acuerdo con el reparto que ustedes unilateralmente han decidido no se ha negociado con nadie o sea el crimen económico que quedarán los concejales sin ni siquiera saber todavía a día de hoy quitando el informe que ustedes presentan de los suelos que quedarán no se ha negociado por la base de las gratificaciones para aquellos que estén en parcial o se queden en una situación parcial por régimen de gratificación perdón ni siquiera se ha negociado con aquellas personas que estén en régimen de incompatibilidad y no puedan quedarse en ninguna de las situaciones correspondientes señor Martínez es que ha concluido su ciencia ya termino que hago una frase no vamos a apoyar esta moción porque creemos que una cuestión de tanta relevancia como esta debería ser negociada con toda la población muchas gracias señor gobernador gracias señor presidente nosotros no vamos a apoyar lógicamente esta propuesta que trae usted hoy al pleno porque no estábamos a favor en el Congreso de Diputados sobre esta ley que es la que sustenta su propuesta no estamos de acuerdo en lo que se refiere a las corporaciones locales porque esto provoca que cuando la mayoría de un pleno que es el mismo grupo político del alcalde en este caso el grupo popular es posible imponer serias limitaciones a los concejales de la oposición para desempeñar su representación política por eso nosotros entendemos que es necesaria una regulación que impida a vitalidades del alcalde y garantice el desempeño de la oposición democrática el proyecto de ley refuerza la discrecionalidad al limitar por ejemplo el número de concejales que pueden tener dedicación exclusiva y parcial sin definir quien puede tenerla evitando que sea una decisión interesada del alcalde o del pleno contraria a la oposición tampoco entra a determinar cual es el salario de los concejales de la oposición dejando al arbitrio de la mayoría que sustenta al alcalde por lo tanto es una ley injusta bajo nuestro punto de vista que provoca situaciones como que un concejal del partido socialista a la cual quiero despedir porque para mi ha sido un honor trabajar a su lado y siempre que he requerido alguna información me la ha dado pero que impide que impide que una concejala de un grupo social está elegida libremente por los ciudadanos tenga que irse a su puesto de trabajo esto es una esto es una perdone un momento señor donar solo por matizar este tema que ya se ha mencionado varias veces y con un gran cariño y respeto que tengo por la señora García yo hace un año que vengo oyendo que la señora García quiere dejar el acta de concejal yo vengo oyéndolo un año no, no, lo digo para que lo sepamos segunda cosa segunda cosa la señora García dejará su el acta de concejal por la decisión que sea pero no por una ley no, no no por una ley ¿eh? 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 Señor alcalde vamos a ver todas las personas comemos y esta señora si su salario se ve reducido y en su puesto de trabajo va a tener un salario superior es que todas las familias comemos entonces se le está obligando indirectamente pero tienen que entender así yo por lo menos lo entiendo pero recuerdo que esta ley no se ha aprobado aquí en esta ciudad que es una ley estatal que tenemos que aplicar y que nosotros no pensábamos hacer ninguna medida en ese sentido pero que es que nos obliga la ley estatal a aplicarla pero luego que lo recuerdes por eso pero yo si yo le estoy diciendo si yo le estoy diciendo en base a que el grupo parlamentario que se puso en el congreso y en base a que esta ley sustenta esta propuesta lógicamente yo tengo que argumentar y en esta ocasión que esta decisión es injusta es injusta que una persona tenga elegida libremente por los ciudadanos tenga que dimitir yo lo entiendo así yo no sé si usted lo entenderá igual pero yo creo que sí en cualquier caso en cualquier caso esta ley se ha interpretado de diferente forma en muchos municipios en muchos municipios y la acabo la acabo la acabo te digo una cosa ese grupo al que usted está haciendo referencia tendrá las liberaciones que le correspondan y puede elegir perfectamente liberar a la señora García otra cosa es que ese grupo no lo decida y en todas las megancias se vea obligada a tomar esa decisión bueno pero yo lo entiendo de esta manera entonces esta ley se ha interpretado de distintas formas en distintos municipios que la he interpretado así porque la mayoría absoluta que tiene en el pleno le da la legitimidad para ello y yo simplemente tengo que manifestar que estoy en contra estoy en contra de esto y simplemente simplemente desde un progreso de la democracia tomamos nota de esta propuesta que usted ha presentado hoy al pleno y simplemente pues lo vamos a posicionar en contra porque no puede ser una ley tan injusta tan injusta como es esta que permite que este ayuntamiento tenga más políticos no elegidos por los ciudadanos liberados que concejales o sea que usted fíjese si es injusta que permite a más políticos no elegidos por los ciudadanos liberarse y más que concejales elegidos por los ciudadanos yo sé que a lo mejor usted tiene otro concepto de la luz pero para mí es ese permite eso permite esta ley permite esta ley señor alcalde permite tener 27 directores generales si usted quisiera permite tener 27 directores generales 18, 15 los que usted quiera permite tener políticos elegidos no elegidos por los ciudadanos permite tenerlos también permite tener políticos no elegidos por los ciudadanos por lo tanto yo creo que la ley y yo creo que usted está conmigo lo que pasa que bueno usted la interpreta de una forma esta ley es muy muy injusta bien ya le digo ya le hemos comentado algunas veces el caso de su compañero en Asturias que un solo diputado tiene 6 asesores según eso este grupo pues debería tener 90 y tiene menos de los que la ley pide y por otra parte le recuerdo señor Gamonal que aquí durante muchos años ha habido 27 directores generales que ganaban 90 y pico mil euros pero el mayor ley nunca lo dijo usted como que no estaba si vivía en el pueblo usted no pero usted vivía aquí en el pueblo y podía haberlo dicho o podía haber dicho podía haber venido aquí y decirlo no lo dijo si, 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 claro que sí señor Tinaquero adelante mire señor alcalde también había 11 consejeros del Partido Popular que había 11 concejales 11 o 12 los que tenía en ese momento liberados no estaban liberados ¿qué? 12 pero que es que no había una ley que ha salido ahora que es la que obliga a hacer no, no, vamos a ver señor alcalde señor alcalde mire aquí la ley me obliga sí pero la interpretación que hace usted de la ley pues es sui generis totalmente es su opinión no es en mi opinión en mi opinión y es la opinión lógica de cualquiera cuando todos los municipios del entorno están negociando negociando gobierno y oposición para dar la salida más factible la mejor salida para todos en el cual un gobierno como el gobierno de Alcorcón dinamite a la oposición la fulmine no quiere oposición no quiere gente o sea no quiere a la oposición ni siquiera a las posiciones porque con su propuesta con la propuesta que nos trae hoy lo que quiere es no ver más ni la cara eso es lo que quiere usted una ley que aprueba el Partido Popular a nivel nacional pero en un claro ejemplo en un claro ejemplo de que ustedes mantienen la democracia o la oposición la oposición la oposición sí señor presidente una ley a la cual la izquierda unidad se puso en contra desde el primer día además con un eslogan muy claro quita un alcalde para poner un cacique y la verdad que no les guste que no les guste no signifique que sea el eslogan por el que lo hemos definido y es cierto y es cierto y posiblemente posiblemente a mi me viene a memoria de que hoy hoy posiblemente se esté dando la porcón porque lo suyo lo suyo no es una propuesta lo suyo es una lo digo sí es una cacicada sí pero no recuerdo que su partido formaba parte del anterior equipo de gobierno no le voy a hablar de cómo actuaba el anterior equipo de gobierno porque lo conoce todo el pueblo así que la palabra cacique revise a quién se le puede aplicar mejor yo creo que sí creo que a usted no estoy hablando con los aspirantes de las chiques porque usted es incapaz de hablar con la oposición es incapaz de llegar a la oposición usted sabe que no usted sabe que no es verdad no se ha sentado con la oposición de tomar un café eso no es verdad ¿con quién? eso no es verdad ¿con quién? ¿con quién? ¿con quién? dígame con quién ¿con quién de los que estamos aquí? porque es que yo con todos los que he hablado con ninguno se ha sentado a tomar un café algunos algunos toman más café de la cuenta me sube la tensión ¿quién habla? ¿quién habla? no me empezáis señor Andrés ¿verdad? a ver señor presidente la lástima de la propuesta que usted nos trae hoy y para que lo sepa la gente es eliminar la posibilidad de que los concejales de la oposición nos dediquemos en exclusivo a esta tarea la lástima es que los políticos elegidos por los ciudadanos tengan que abandonar su acta y sin embargo los políticos que no son elegidos por los ciudadanos tengan salarios de más de 60 años es una lástima y hay contradicción de la propuesta que usted trae y mire señor alcalde la democracia se sustenta en la existencia de un gobierno y de una oposición el gobierno tiene una tarea importantísima y la oposición también controlar fiscalizar y proponer alternativas al gobierno si este equilibrio falla falla el sistema democrático y esta medida impide que los concejales puedan dedicarse en exclusiva a la tarea para la que han sido elegidos por los ciudadanos y ciudadanas por el pueblo por tanto lo que se está haciendo hoy es decenar la democracia en el municipio de Alcorcón y el PP hoy viene y modifica las reglas del juego según le interesa cuando el PP está en la oposición la oposición cobra salarios y cobra subvenciones sin ningún problema sin quejarse sin criticarlas cuando el PP está en el gobierno la oposición no cobra salarios y no cobra subvenciones y todo esto amparándose en una ley en el cumplimiento de una ley menos mal que la ley no ha dicho que a partir de ahora las elecciones municipales son cada 25 cada 40 años menos mal que no lo ha dicho pero a todo llegaremos a todo llegaremos una ley que tan solo se aplica así en Alcorcón en el resto de los municipios del entorno se habla se acuerda se pacta se buscan soluciones aquí no aquí se impone ni siquiera se tiene la cortesía parlamentaria de intentar intentar llegar a un acuerdo y se impone una propuesta y se nos acabó hemos planteado a esta propuesta del Partido Popular un voto particular que todos ustedes van a entender rápidamente a esta propuesta del alcalde que todos ustedes van a entender rápidamente lo lógico que son las propuestas de este voto particular si la limitación de liberados en exclusividad es de 18 con esta ley pues evidentemente que estos 18 concejales dedicados en exclusividad se distribuyan proporcionalmente al número de votos obtenidos por cada uno de los grupos políticos es decir al número de concejales que tiene cada grupo político en lugar de la propuesta que hace el alcalde que dice 15 para el PP 2 para el PSOE y 1 para Izquierda Unida nosotros decimos que se haga la proporción y que se convierte perdón para el grupo mixto que se haga la proporción que se respete la decisión de los ciudadanos y que sean 10 para el PP 6 para el PSOE y 2 para el grupo mixto eso es lo lógico eso es respetar lo que los ciudadanos han dicho en las últimas y evidentemente que hay que dar ejemplo hay que dar ejemplo en medida en la austeridad pero lo tenemos que dar todos todos el ejemplo lo tiene que dar todo el mundo no solo unos grupos sí y otros nada y otros absolutamente ningún discurso otra de las propuestas que hacemos es que como ahora ya los concejales no se van a poder dedicar exclusividad a la tarea de oposición lo que planteamos es que todas las reuniones de todos los órganos del ayuntamiento a las que tienen que asistir los concejales se celebran el domingo para que los concejales puedan dedicarse a su puesto de trabajo y a la vez compatibilizar el encargo que le ha hecho la ciudadanía de ejercer sus labores de oposición es lógico y normal tenemos que compatibilizar esos dos intereses que hay encima de la mesa y por otro lado otra propuesta que hacemos en ese voto particular es que se aplique la reducción a los 60 cargos de confianza y pasen a ser 27 en total en ayuntamiento y en empresas incluyendo evidentemente los directores generales esperemos que alguna de las propuestas porque son todas sensatas pero claro si nos tenemos que apretar el futuro apretémonoslo todos apretémonoslo todos no unos sí y otros no porque en ese caso lo que se está haciendo es única y exclusivamente eliminar a la oposición intentar no lo van a conseguir no tenga usted ninguna duda que no lo va a conseguir mire estas iniciativas empezaron ya hace en el año 2011 con el ala permítame la definición más talibán hablando coloquialmente del Partido Popular la señora perdone señora señora es que eso no es coloquial eso es despectivo y es incurioso porque en el Partido Popular no hay ningún ala talibán te le ruego moderaciones en el coaje señor alcalde no se preocupe usted no digo talibán a pesar de que lo piense voy a decir el ala más radical es más radical muchas gracias por dejarme pensar lo que quiera señor alcalde mire empezó la señora Dolores de Cospedal curiosamente curiosamente la señora Dolores de Cospedal la que cobraba todavía no se sabe tres o cuatro sueldos y la que se llevaba doscientos cuarenta mil euros del erario público todos los años esta es la primera señora que quiso empezar a dar ejemplo y aquí en Alcorcón curiosamente quien lo aplica es un alcalde señora desde que se termina su tiempo luego tiene la oportunidad de continuar muchas gracias señor presidente luego continúe señora Ponte adelante gracias señor presidente por aclarar algunas cosas y para que la gente que ha venido a este pleno sepa concretamente de que estamos hablando yo gustaría hacer referencia a tres puntos que establece la ley 27 de la ley 23 de racionalización y sostenibilidad de la administración local el primer punto al que quiero hacer referencia es el artículo creo recordar si se lo digo exactamente 75 bis que dice limitación en el número de cargos públicos de las entidades locales con dedicación exclusiva si nos vamos al apartado este donde se regula por número de habitantes estaríamos incluido en el ayuntamiento de Alcorcón y dice que los ayuntamientos de municipios con población comprendida entre 101.000 y 300.000 habitantes los miembros que podrán prestar sus servicios en régimen de dedicación exclusiva no excederán de 18 este es el primer mandato que establece la ley que nos afecta en el tema que estamos tratando me gustaría hacer referencia también en cuanto al tema de los cargos de confianza y también se ha dicho al artículo 104 bis en el que dice en el apartado F que los ayuntamientos de municipios con población superior a 75.000 habitantes y no superior a 500.000 como es el caso del puerto podrán incluir en sus plantillas puestos de trabajo de personal eventual por un número que no podrá exceder del número de concejal y de la corporación local algo que en este ayuntamiento cumplimos y por último sí que me gustaría hacer referencia a una cuestión importante y es que esta ley lógicamente es de aplicación para todos los ayuntamientos pero hay ayuntamientos que han tenido la suerte de tener una situación económica mejor de la que gozamos nosotros ahora mismo y me estoy refiriendo en concreto a la disposición transitoria décima que habla de la aplicación de las limitaciones referidas al número de personal eventual y cargos públicos con dedicación exclusiva lógicamente nosotros no cumplimos los requisitos que establece la ley hay municipios que no son muy lejanos al conforme que esto que nosotros estamos aprobando ahora afortunadamente no tienen que aplicarlo todavía se les da una demora hasta junio del año 2015 porque la situación económica del ayuntamiento es distinta a la que nosotros tenemos y yo me hago una pregunta ¿por qué tenemos que aplicar esta ley? no se me gustaría lanzar esa pregunta nos vemos obligados a aplicar esta ley porque tenemos una deuda como la que tenemos y creo que de algo ustedes son responsables mire lejos de entrar señor Gamonal en la valoración de la ley de si puede ser justa o injusta nosotros como municipio estamos obligados a tomar decisiones y a cumplir la ley que ha sido aprobada y sí que me gustaría hacer referencia también a que aquí se está hablando de la situación que este gobierno quiere cercenar la labor de la oposición que queremos cargarnos a la oposición y aquí quiero dejar claro que no es así y voy a argumentarlo aquí hay tres opciones el ayuntamiento tiene que haber como nos dice la ley 18 concejales con dedicación exclusiva hay un informe jurídico del señor secretario por si cabía alguna duda el otro día se insinuó en la comisión que esto debería ir con un informe jurídico y efectivamente si atendemos a ese informe jurídico y nos vamos al artículo 14 nos dice que las personas que obligatoriamente tienen que tener dedicación exclusiva son el alcalde los tenientes de alcalde los miembros de la junta de gobierno local los concejales con delegación delegados los portavoces y aquellos concejales que tengan asignado una responsabilidad especial diferente a la mera asistencia a los plenos o a las comisiones efectivamente con este acuerdo que nosotros traemos al pleno estamos cumpliendo el reglamento ¿quién tiene que tener delegación? dedicación exclusiva el alcalde los concejales de gobierno los portavoces los tenientes de alcalde y los miembros de la junta de gobierno local yo siento mucho que ustedes no hayan ganado las elecciones pero lo que estamos haciendo es aplicar la ley y en cuanto a cercenar la labor de oposición miren ahora hay tres posibilidades lógicamente 18 concejales que van a estar liberados y se establece en diferencia lo que había antes de entrar en vigor el reglamento orgánico municipal antes de nombrarse al Corcon Gran Ciudad se establece una dedicación parcial en lugar de la exclusiva una dedicación parcial que este gobierno no ha querido tocar si la intención de este gobierno fuera cargar contra ustedes también se podría haber tocado esa dedicación parcial y no hemos querido hacerlo aquí se aprobó en pleno una dedicación parcial de la que goza un concejal de la oposición y se va a dejar la misma dedicación parcial de la que goza ese señor hasta un 50% para que cada uno pueda adaptarlo a la incorporación de su puesto de trabajo o que cada uno pueda tomar una decisión y además aparte de estas dos socios que estaba comentando queda la asistencia a plenos que se deja exactamente igual que estaba antes de la entrada del reglamento orgánico municipal y aquí no quitamos un alcalde para poner un cacique señor López Tinaquero aquí lo que hacemos es aplicar la ley yo no sé si ustedes están muy de acuerdo en las aplicaciones de la ley pero nosotros cuando una ley lo dispone consideramos que lo tenemos que hacer y aquí en cualquier caso si modificásemos esta moción que nosotros traemos sí que estaríamos haciendo una cacicada porque estaríamos incumpliendo la ley hay cosas que no pensamos hacer y sí que quiero hacer referencia a lo que ha dicho la señora Andrés dice que si el equilibrio entre el gobierno y la oposición falla falla el sistema democrático y que eliminamos a los concejales la posibilidad de estar liberados yo le pregunto no se respetaba la decisión de los ciudadanos porque según usted con la aplicación de este acuerdo que vamos a tomar hoy no estamos respetando la decisión de los ciudadanos por la proporcionalidad que nosotros planteamos yo le pregunto cuando ustedes tenían 14 concejales en gobierno y dos concejales de Izquierda Unida que en total eran 16 y el Partido Popular estando en la oposición tenía tres liberaciones la misma proporcionalidad de la que estábamos hablando ahora se vulneraba la decisión de los ciudadanos nada más muchas gracias gracias señora Pontes señor Martínez si señora Pontes agradecerle una vez más el intento de justificar lo injustificable ya le dije en una ocasión que tiene un papel muy difícil en ese bancón mira yo le preguntaría que ley que ley en la anterior legislatura decía que todos los concejales tenían que estar liberados cuando yo llegué a esta legislatura todos estaban liberados eso fue acordado por el Partido Popular y por el Partido Socialista fue acordado y ustedes todos liberaron municipios vecinos suyos como fue la verdad no se acogieron a aquella ley de grandes ciudades y ustedes lo acordaron en una mesa de adjuntos no pueden tragarse las vestiduras ahora y ahora si es verdad que hay otra ley y este concejal de Gojal de Lo Verde lo que dice es que se aplique la ley pero que hay que negociarla y consensuarla porque la democracia se basa en eso y si rompemos ese juego los políticos se rompe el juego democrático y los vecinos nos han votado para que mantengamos el juego democrático nosotros estamos criticando que en ningún caso ha habido consenso ni acuerdo y no se ha decidido democráticamente como se va a liderar nadie puede entender que haya cargos de confianza que cobren más que los representantes de los vecinos eso no lo entiende nadie o que tenga que venir un cargo de confianza aplicarnos los presupuestos al ayuntamiento porque no somos capaces de explicarlo como pasó el otro día eso es lo que la gente no entiende entonces hagan lo que tengan que hacer apliquen la ley pero consenso democrático porque esto continúa no acaba la legislatura en 14 meses 14 meses continúa esto y se van a tener que enfrentar de nuevo y van a quedar los personalismos como hemos sufrido durante esta legislatura muchas gracias gracias señor don gracias señor presidente mire señora Pontes la ley la conocemos todos la ley se puede interpretar de muchas formas han hecho esta interpretación porque tienen una mayoría absoluta como he dicho antes que sustenta el alcalde y el alcalde es el que decide tomar esta decisión en base a una proporcionalidad que nosotros entendemos que es más justa que tendría que venir marcada la ley porque si no nos si viniese marcada la ley realmente no estaríamos discutiendo aquí ahora absolutamente nada haríamos una interpretación de lo que dice exactamente la ley y no se dejaría a criterio del alcalde eso es una ley bien hecha por lo tanto esta ley para nuestro punto de vista está mal hecha y está mal hecha señora Pontes porque si una ley vuelvo a repetir permite tener 9, 6, 8, 27 y 45 directores generales que al fin y al cabo son políticos es una ley que está mal hecha porque esta ley la filosofía de inicio de esta ley era limitar estas cosas pero es que no lo limita no limita estas cuestiones no limita que podamos tener en este caso en la literatura tenemos 9 directores generales pero no limita los eventuales en las empresas en las empresas públicas está bien hecha la ley o está bien hecha para ustedes la ley porque la ley no está bien hecha para nacionalizar las administraciones locales como así se llama esta ley porque más se maquilla de una forma de la forma que ustedes que tienen la mayoría creen conveniente para seguir metiendo políticos sin ser elegidos en las administraciones públicas y crear una administración paralela eso es lo que permite esta ley esa es la realidad de esta ley y por lo tanto ustedes no siempre van a tener mayoría absoluta no, ya no hablo del ayuntamiento de Alcocón hablo en general ustedes ahora han ganado unas elecciones tienen mayoría absoluta prácticamente en toda España pero no siempre se va a mantener eso y van a tener que negociar con los partidos con otros partidos y consensuar señor presidente este tipo de cosas que yo creo que son necesarias gracias señor gobernador el discurso real lo verdadero y el transforme de todo esto es decir a la ciudadanía que la democracia es cara porque si no estaríamos hablando de otras cosas estaríamos hablando de que los cargos de confianza no serían el número que son y que no los podemos y que no los podemos desdibujar o simular o esconder a través de otros cargos a través de otros nombres que no sean director general llámese coordinadores adjuntos auxiliares administrativos auxiliares administrativos o sea ya no solo quitamos espacio de espacio a los trabajadores dentro de los dentro de la administración sino que además damos esa sensación a los ciudadanos que la democracia es cara que hay que acabar con ella y que democracia es esa que dice que dice que unos hasta el 15 de julio del 2015 y otros en enero queremos gracias esa en que cada ayuntamiento está haciendo de su capa un salio si si el otro día en Alcalá en Alcalá no se llevó esto y ha celebrado el pleno ordinario de el pleno ordinario de esto del mes de enero y no lo ha llevado y por qué otros ayuntamientos otros ayuntamientos no por el demóstol también gobernado por ustedes están negociando está igual está igual está igual eso sí han sido más listos han sido más listos que ustedes y no han pedido el rescate han sido más listos y no han pedido el rescate y por eso a lo mejor pueden definir o pueden buscar otras fórmulas ¿qué democracia es esta de la igualdad en la cual en la cual no se no puede tener capacidad de representación todos los grupos que obtuvieron representación todas las listas que se hizo déjame terminar este momento todas las listas que obtuvieron representación con su propuesta no la tienen con su propuesta no la tienen hágase lo ver hágase lo ver también y en esa misma medida pueden encontrar esa misma situación en esa misma situación que lo hagan en otros municipios como ustedes señor Tinaquero varias cosas primero no queda claro por qué a usted le parece bien que un gobierno de Alcorcón tenga 27 directores generales ganando 95.000 euros si gobierna el PSOE Izquierda Unida y le perdóneme que le estoy diciendo una reflexión y le parece mal que el mismo ayuntamiento si gobierna el Partido Popular tenga 8 directores cobrando un 30% menos me gustaría saber lo que es lo que hace que le parezca bien en un caso 27 y mal en el otro 8 primera cosa y segundo yo creo que es importante conocer la ley y lo que usted acaba de decir demuestra que no conoce la ley cuando dice que porque en Móstoles lo aplican de una forma aquí no lo aplican mire en Móstoles no ha gobernado el PSOE Izquierda Unida en los últimos años y su situación financiera es absolutamente saneada mientras que aquí heredamos una deuda de 612 millones de euros 612 millones de euros entonces eso es lo que hace que la ley ahora nos obligue nos obligue a aplicarlo si nosotros no estuviéramos en esa situación económica la ley nos hubiera permitido tener esa moratoria y ojalá hubiéramos podido tenerlo porque para mí esto también me obliga a hacer unas restricciones que hacemos por supuesto pero sin embargo pero señor Siles señor Siles yo creo que con lo que ha salido publicado estos días en la presa lo mejor que voy a hacer es usted estar callado y le voy a decir una cosa usted perdonen usted en la pasada legislatura ganaba muchísimo más dinero del que gano yo ahora siendo alcalde y usted era un concejal eso es lo primero y no estoy hablando con usted no estoy hablando con usted usted lo que tiene que dar es explicaciones a la ciudadanía de las dudas que en este momento existen sobre su conflicto pues de las que a lo mejor lo que tiene que haber hecho es limitir pero claro eso es solo eso es solo para algunos eso es solo para algunos sí, sí lo que usted diga lo que usted diga gracias señor Tinaquero ¿quién habla en nombre de los jueves? señora mire señor presidente usted está faltando a la verdad en el día de hoy está faltando a la verdad porque porque en Móstoles señor presidente están en la misma situación que nosotros no tienen que tienen que aplicar inmediatamente y no esperar al año 2015 señor presidente y en Móstoles están buscando fórmulas de solución como son dedicaciones al 90% eso es lo que están haciendo en Móstoles usted ha optado por lo que ha optado si se puede por supuesto que se puede pero están buscando Leganés Leganés se están buscando soluciones de ese mismo tipo en Alcalá de Henares están buscando soluciones de ese mismo tipo en Getafe aquí no aquí se impone aquí no se consensua no se intenta llegar a acuerdos no se intenta buscar soluciones aquí se impone y además se impone con gusto con gusto porque lo que intentan hacer es laminar a la oposición y le vuelvo a repetir señor alcalde con o sin dedicación exclusiva no lo va a conseguir pero mire yo le voy a poner para que le entienda a todo el mundo un ejemplo esta decisión que usted plantea en el día de hoy supondría tan solo supondría son 400.000 euros el ahorro que usted plantea en el día de hoy eso sí 400.000 euros es lo que usted plantea en el día de hoy pues estos 400.000 euros ¿sabe usted de dónde los podríamos sacar? simplemente su equipo de comunicación es lo que vale 400.000 euros simplemente eso su equipo de comunicación pues por supuesto que no es lo mismo es mucho más importante que los ciudadanos se sientan representados en estos bancos la voluntad de los ciudadanos a que un alcalde tenga un séquito para un séquito para poder para poder grabarle en todos los actos y para que salgan todas las televisiones yo creo que es mucho más importante la democracia pero mire señor presidente yo creo que la clave la ha dicho el señor López Tinaquero en relación a que ustedes han planteado y ha calado su mensaje esto de que la democracia es cara pues si es verdad la democracia es cara es cara es verdad la democracia es muy cara pero ¿sabe cuál es el problema? que si la democracia es barata o de saldo como ustedes nos la están planteando no es democracia no es democracia la democracia de saldo esta que ustedes le están planteando no es democracia y además nos llama la atención como decía antes que los adalides de este tipo de iniciativas sea la señora Coppedal la que cobraba tres o cuatro sueltos que nadie sabe o que aquí en Alcorcón curiosamente sea el señor Pérez el que quiera aplicar esta medida este señor que según la sed según dice la sed estaba cobrando sobresueldos en la asamblea señora le voy a decir una cosa sus calumnias y sus acusaciones injuriosas se las guarda donde usted pueda pero le voy a decir una cosa su partido el partido socialista tiene imputado en este momento a su abogado precisamente por la filtración de esos datos siendo datos que son absolutamente legales y no son sobresueldos son la retribución legal como dice la propia cadena SER eso sí en el último párrafo absolutamente legal y absolutamente ajustado a derecho y absolutamente declarado a Hacienda no son sobresueldos es como si yo le digo a usted que usted cobró sobresueldos por ejemplo por sus viajes por sus dietas que si usted se iba de viaje volvía y a lo mejor cobraba en total en dietas 8.000 euros a lo mejor es un ejemplo entonces eso es un sobresueldo o el señor Cascayana 30.000 euros en dietas es un sobresueldo a lo mejor es un sobresueldo porque todos los concejales que hay sentados señora Andrés del Partido Socialista cobraban dietas y le dicen una cosa de los concejales que ve usted aquí empezando por mí ni un solo euro de dietas de viajes ni de comidas señora de Andrés señora de Andrés y por tanto aquí los únicos sobresueldos que podríamos hablar que se han cobrado son esas dietas que se sumaban al sueldo por cierto su sueldo cuando usted gobernaba aquí su sueldo era pues muchísimo superior al mío sin ser ni siquiera la alcaldesa sin siquiera ser la alcaldesa usted ha llegado a cobrar más de 97.000 euros claro que sí claro que sí si ahí están las tablas yo entiendo que ante su afición tiene que negar las cosas pero están ahí y cuando usted luego llegaba de viajes de esos viajes que hacía por el mundo y cobraba dietas de viajes eso eran sobresueldos eso no tiene que explicar y ahora puede continuar gracias señor presidente miente tajantemente y lo único que pido al señor al señor secretario al señor interventor que pita un informe en relación al salario que yo cobraba en la legislatura pasada si era superior o no al que cobra el alcalde le reto señor alcalde a que lo traigamos a este pleno para comprobar mire señor presidente vamos a ver a usted veo que además le molesta lo que dice la SER cuando habla de su sobresueldo lo que le digo es que hay una persona de su partido imputada por filtrar esa información en concreto simplemente y le recuerdo y le recuerdo que usted le recuerdo que usted está ya condenada por injurias le recuerdo que de todos los concejales que hay aquí y somos 27 la única que está condenada en este momento por injurias es usted entonces simplemente le animo a que no siga por el mismo camino nada más déjeme hablar yo veo que le molestan mucho las frustraciones que un abogado hace a la SER pero le molesta muy poco señor presidente me deja usted hablar por favor me deja usted hablar si usted quiere que tengamos un debate usted y yo no lo tenemos pero mire déjeme que intervenga porque hay unas normas en el pleno necesito y tengo el derecho a tener una intervención entonces si usted me permite y no me interrumpe yo se lo agradecería ¿de acuerdo? muchas gracias le vuelvo a repetir mire en estos bancos ninguno está implicado en la GURTEL ninguno ¿sabe? ninguno está implicado en la GURTEL y hay algunos que le están analizando los sobresueldos si vienen si vienen o no vienen de la GURTEL y por eso y por eso ustedes están tan ofrecidos con la le recuerdo que puede usted estar impugniendo en un delito si está usted calumniando a las personas que hay que le presionan por favor déjeme usted hablar le ruego que mantenga usted la propostura y el respeto institucional usted me acaba de decir que yo cobraba cuando venía un viaje 8000 euros me dice a mí que me está diciendo a mí no señor presidente le vuelvo a insistir aquí curiosamente quien lo aplica es un alcalde que según la cadena SER cobraba sobresueldos 42.000 euros y que está siendo investigado por la audiencia nacional estos son los que vienen ahora con la austeridad en los sueldos de los cargos públicos perdone pido por favor pido a los servicios que consten acta que la señora Andrés acaba de afirmar que yo estoy siendo investigado por la audiencia nacional acaba de decir no 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 yo soy muy bien quiero que se examine la grabación y se transcriba exactamente lo que la señora nos ha dicho y se nos entregue para las correspondientes acciones judiciales continúen permítame que continúen permítame que continúen mire y es muy fácil señor presidente que quiten los salarios si es lo habitual que quiten los salarios los que cobraban sobres y que quiten las subvenciones los que tienen caja B en su partido eso es lo fácil eso es lo sencillito mire aquí sabe quien sobra en este ayuntamiento los que despiden a los trabajadores municipales los que desmontan lo público los que no apuestan por el ayuntamiento y por los servicios municipales esos son los que sobran en este ayuntamiento y sabe usted quien se lo va a decir los ciudadanos los ciudadanos porque ustedes ahora mismo están en caída libre gracias señor Andrés solamente decirle no, no se ha concluido su tiempo solamente decirle que aquí a los únicos a los que los ciudadanos les han dicho que se vayan es a usted y a su equipo porque lo que los ciudadanos de esta ciudad lo que han pedido que gobiernen somos los del Partido Popular por cierto con más número de votos de los que su partido jamás ha obtenido señor Andrés por tanto son los vecinos los que han elegido que ustedes estén donde están por ignorancia por ignorancia o sea que los vecinos de Alcorcón son ignorantes si votan al Partido Popular eso es lo que dice un militante del Partido Socialista vale fenomenal o sea que si que si se vota el Partido Popular según el PSOE es que son ignorantes el pueblo vale entendido señora Contes tiene la palabra gracias señor presidente mire insisto si hubiera tenido algo más de respeto por el dinero de este ayuntamiento si se hubiera gestionado de otra manera si no se hubiera dejado a este ayuntamiento en la situación económica que se dejó ahora no estaríamos hablando de ese tema en el pleno aquí señora Andrés los que sobran a mi entender son quienes dejaron a nuestra ciudad en la situación que la dejaron y me sorprende escuchar este discurso ahora señora señor presidente voy a dirigir a usted porque en los años en los que yo personalmente he estado en la oposición es cierto que en la última legislatura gracias a la aprobación del reglamento orgánico municipal estábamos todos los concejales deliberados pero en las legislaturas anteriores nunca he escuchado a la señora Andrés y a ninguno de los compañeros que compartían filas con ellos o incluso los compañeros de Izquierda Unida que estaban a ninguno de los compañeros que estaban en los bancos es decir hombre nosotros somos 16 concejales de gobierno vosotros sois 11 concejales de oposición hombre vamos a hacer algo para respetar la voluntad con la suma de votos de todos los ciudadanos vamos a daros alguna dedicación exclusiva más nos vamos a quitar nosotros una dedicación exclusiva eso me sorprende el discurso que tiene usted ahora cuando eso nunca lo hemos oído de su boca señora Andrés y mire con la enmienda que usted presenta tal y como está el reglamento lo que pretenden es mire que de los 10 concejales del partido popular 10 cobran dedicación exclusiva y que les demos a ustedes 6 delegaciones de gobierno o que les incluyamos en la junta de gobierno local o que les hagamos tenientes de alcalde o claro usted tiene que comprender que eso es prácticamente imposible porque los ciudadanos han decidido que sea el partido popular con una mayoría de 15 concejales quienes tienen que gestionar y gobernar esta ciudad y como usted comprenderá nosotros acatamos el mandato de los ciudadanos y así lo cumplimos y mire la proporcionalidad que usted presenta usted quiere que 10 concejales del grupo popular tengan dedicación exclusiva 5 se queden sin ella y que 6 concejales del grupo municipal socialista con una diferencia de votos más que considerable tengan una dedicación exclusiva le vuelvo a decir mire lo que no se puede hacer es intentar justificar un discurso aquí que ustedes no han tenido cuando han tenido la posibilidad de tenerlo en su momento antes de que se aplicase el reglamento orgánico municipal le insisto nunca les oí antes de la aplicación del reglamento orgánico municipal decir hombre nosotros los ciudadanos han elegido que juntando votos de su izquierda unida seamos 16 vosotros también tenéis muchos votos venga vamos a renunciar nosotros a cobrar nuestro sueldo para dároslo a vosotros para que hagáis oposición nunca lo oí como nunca lo oí señora Andrés lo tengo que manifestar aquí en el pleno el acuerdo es el que es sí que me gustaría hacer referencia señor presidente al informe del señor secretario que por nuestra parte no hay ningún inconveniente en que se aclíe los 10 días para que se adecúen a las necesidades no obstante no obstante si quisiera como aquí se ha puesto en cuestión un asunto concreto que es la cobranza de dietas por parte del anterior equipo de gobierno solicito al señor al señor interventor un informe con cuánto se cobró de dietas por parte del anterior gobierno y cuánto se ha cobrado por parte del anterior por parte del actual me gustaría para conocer esas cuantías tanto de dietas de viajes como de dietas de comidas etcétera un informe para que así no hablemos o unas opiniones contra otras sino sobre hechos que si ruego que una vez que emitan informe no se cuestione el informe si está respaldado por las correspondientes facturas pues así no se cuestiona y lo traemos al próximo pleno si les parece a todos ustedes en primer lugar vamos a someter a votación el voto particular que presenta el partido socialista votos a favor del voto particular del partido socialista 11 votos en contra 13 queda rechazado a continuación sometemos a votación el dictamen votos a favor del dictamen 13 votos en contra 11 por tanto queda aprobado el dictamen